Crash Bandicoot, de hecho... No, espera, el tiempo de carga tarda demasiado. Darle un segundo. Momento... No entiendo por qué tardar tanto en cargar esta pantalla. Que es el menú, sin más. Es Crash Bandicoot y efectivamente vamos a continuar consiguiendo gemas de colores. Y por ello quiero decir la amarilla, y puede que tardemos bastante. Pero eso, más Live Street y más Crash Bandicoot. Y... Me están entrando ganas otra vez de jugar Overwatch. Puede que mañana juegue Overwatch. A lo mejor hacemos un pequeño descanso de Crash Bandicoot. Así que tal vez eso. Si os portáis bien. Si no, no. Así que eso. Bueno... Eh... Tenía que venir aquí al lado, al laboratorio. Así que eso. Ah, e importante. Ahora sí. A conseguir gemas de colores. Y por conseguir quiero decir intentar... remotamente. Romper la caja sin morir. Esto es como siempre. No había nada detrás. Vale, esta partida se me dio fatal. Así que volvamos a ello. Sabéis que acabo de intentar hacer círculo cuadrado. He intentado hacer lo de deslizarme para correr. ¿Por qué no podían meterlo retroactivamente en este juego como bonificación de algún tipo? Ahora te acostumbras a rodar para todo. Vamos a ver. La caja esta... Pensaba que no se había activado, pero sí se han activado las dos. Vale. Con tranquilidad. Básicamente hay que no morir. Solamente hay que tener un poco de paciencia, como casi demuestro ahí. Casi muriendo. Oh, mierda. Tú has vuelto. Percepción de profundidad. No importa. No ha habido respawn. Así que no se ha visto. Tenemos 73 vidas. Creo que por lo menos game over no vamos a ver. Aunque a lo mejor no debería decirlo muy alto. Capaz soy. Ah, curioso. Se me quedan recolectados ya los bonus. Por eso me dan manzanas aquí. A ver, tu bicho. Me vale. Esperar. La TNT ya explotará. Si vas a por Ocus en el primer nivel se te felicita el trabajo. Bueno, ya me han regalado uno. Se me van a acabar regalando. Si el problema van a ser... Barrancos mayormente lo que me mate. Lo más probable. Hasta la bonificación en el nivel no tiene mucha dificultad. Es el tío de los brazos eléctricos asqueroso que siempre me pilla. En ese caso sí que me vendría bien tener a Cuacus. Pero bueno. Ouka, ouka. No estoy seguro. Ok, ya recuerdo esta parte del nivel. Ahí está. Y no se puede caer en plancha. Lo acabo de comprobar. No se puede hacer la plancha tampoco. También es del 2. Son Acu los buenos. Eso es lo que tú te crees. Es todo un complot. Para que te confíes. 5, 1, 2, 3, 4 y etc. Porque la cantidad de veces que habré muerto por cajas de estas... Está feo decirlo. Vale, continuemos. Porque nunca cuento las veces que faltan para romperlos. Y conseguir las cajas no es difícil. Lo difícil es esta parte del nivel. Ya empezamos. ¿Sabes qué? Creo que utilizaré la estrategia de que te den por saco y pasar por al lado. Incluido el otro, que es el más complicado. ¿Y aquí no había un barranco justo después? No. Había algo. Ahí probablemente una gelatina. Un moquete. Ahí está moquete. Muerto está. Pero se va a cerrar la puerta. Y va a respawnear moquete. Así que no he hecho nada. Hay que darse prisa a veces. Vale. Creo que aquí después es donde había justo un barranco que nunca veo. No. No, pero sí. Así que da igual el que reiniciara el nivel. Y volver a repetir la fase de bonus. Maravilloso. Los saltos me engañan a veces. Y por a veces quiero decir siempre. Pero hemos llegado a más o menos la mitad del nivel. Puede que no haya que repetirlo 50 veces. Me lo estoy diciendo para convencerme a mí mismo. No por otra cosa. Pero vamos. Seguro que ahora lo conseguimos. Definitivamente. Estoy bastante seguro de ello. Pero a ver si pudiéramos conseguir esta 2G más rápido. Y pasamos otra vez a Kras 2. Que en Kras 2... A veces avanzamos cuando en realidad solamente he superado 5 niveles de cada vez. Ay mierda. Me han vuelto a engañar. No me acordaba de este piso. Da igual. Empezamos desde el principio. No se ha visto. Y con máscara gratis. Todo era parte de mi malvado plan. En la anterior la versión de las gemas fueron rápidas. Bueno, dentro de lo que cabe. Nos tiramos más tiempo en Kras 2 esa vez. Me vale. Aunque haya reaccionado es un poco raro. Fase de bonus de nuevo. A ver si la podemos volver a hacer a la primera. Pero le hemos pillado más o menos el ritmillo. La fastidié. No importa. Esto literalmente no tiene importancia. Por suerte. Si no, sí que sería complicado conseguir las gemas. En las fases de bonus hay algunas muy cabronas. Es que pienso que no va a llegar y... Esa es la buena. Cuatro. Cinco, quiero decir. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y hecho. Por si acaso en esas cajas siempre salto alto. Porque si no, no me sale bien el ritmo. A ver, tú. Creo que ya digo. La estrategia la tengo. Pasar por el lado. Simplemente no intentar pelear con ellos. Yo no mido bien los tiempos. Moquete. Gracias. Salto normalito sin ninguna dificultad. Enemigo normalito sin ninguna dificultad. Y ahora es cuando la podemos cagar. El interruptor es la puerta, no el suelo. El interruptor es la puerta, no el suelo. No puedo pasar andando normalmente. Vaya por Dios. Moriré en todos los sitios posibles que se pueda morir. Que lo sepáis ya. Pero este nivel no es extremadamente largo. Es la única parte buena que va a tener. Ya digo, no es como el del puente o la escalada. Con eso me vale. Y luego ya conseguiremos gemas normales. Que las gemas normales, como no importa morir y tengo 700 millones de vidas, no va a ser difícil. Dentro de lo que cabe. O sea, no tanto como las de colores. Antiguamente sí que había que hacerlo todo sin morir. Pero aquí lo relajaron. Un poquito. Lo he hecho al voleo. Me tenía que haber esperado la electricidad. Ciérrate por si acaso. No sé por qué he pensado que eso iba a ser una buena idea. Así que estoy sin máscara. Lo cual aumenta la tensión dramática. Mira que lo he hecho antes bien todas las veces. Improvisación. No puedo llegar. Digo a decir, cuidado que hay una TNT. No, si ya sé que hay una TNT ahí. Pero quería por algún motivo romper la primera caja. Pero he andado de más. Dando vueltas. Cuando no gano nada por romper. Será posible esa caja. De todas formas, hubiera perdido la máscara aquí. Así que, como he tenido que reiniciar la bonificación. Ah, cuando bajemos. Gracias. Lo de siempre. Por lo menos es una fase rapidilla. Salvo por la parte del principio que cuesta un par de intentos. La fase bonus no me corta mucho el ritmo de la partida. He saltado pronto. He visto que he saltado pronto. Bueno, a lo mejor este intento podemos tener el Aku Aku. Uka Uka. ¿Qué más da? No importa. Eso. 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 ¿Es Aku Aku el bueno entonces? Porque dice Uka Uka. Al salir. ¿No? ¿O lo he soñado yo? O me parece que es lo que dice. Da igual. Lo importante es intentar distraer la atención de los múltiples fallos que todavía no han terminado y aún queda. Tengo que hacer los saltos más al final de la plataforma. En cualquier otro juego no sería un problema fallar por unos milímetros un salto, pero aquí sí. Tienes que hacer bastante justos todos. Tienes que hacer un salto muy bien. Suficiente. Casi fallo ese salto. Que explote eso. Vale. Y otra vez aquí. A ver si puedo conservar la máscara. Si te ves en la vida del salto a hablar con Krab de Krab 2 eso no pasaba. Ya. He empezado jugando dándole al círculo. Pensando que me podía deslizar. Y se echa de menos no poderse deslizar. Ok. Ok. En principio máscara. Eso es bueno. ¿Será que no la puedo perder? ¿No? Bien. Tenemos máscara por si acaso algún tío eléctrico asqueroso me pega. Pero aún así corro el riesgo de pegarle alguna babosa cuando está en el suelo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Maldita sea. ¡Oh! Estúpidos saltos. Mi máscara no vale para nada contra ellos. Voy a imponer un laquito como en el Super Mario o algo que te volviera a meter en la partida cuando te caes. Que la máscara sirviera para algo. La culpa es de Coco, efectivamente. Si ya lo sabíamos todos. Y me estoy gafando por cogerla en las partidas complicadas. Pero aún así lo seguiré haciendo. Por lo menos podemos ver. Porque eventualmente ocurrirá. La muerte de Coco electrificada. Que creo que no la he visto todavía nunca. Y eventualmente es evidente que alguna de estas electricidades me voy a acabar comiendo. Es cuestión de tiempo. Esto con Crash no pasaba. Sí, seguramente no. Seguro que no pasaría con Crash. Digámonos eso. Dios, qué raro funcionan esas babosas. A veces les pego pero reboto extrañamente para atrás después. Por lo menos por vidas no va a ser. Arreando. Venga. Hasta aquí llegamos sin dificultades. Y el problema es la parte de después. Solo hay que confiar en el poder de las cartas. Lo ves, ya me han traicionado. Ya no máscara. Oh, ok. No, ya... Me han cogido lástima y me desrega las máscaras. Eventualmente. Me juego todavía mejor con un contador de muertes. Ya, no me voy a molestar en ponerle un contador de muertes cada vez. Me puedo morir, literalmente. Yo os digo el contador de muertes. Muchas. Muchas muertes. Todas las muertes. Será posible... Y una muerte más. Si queréis podéis llevar el contador en el chat. Yo... Ya, ni idea. Decir que llevamos... 15 o 20. No. Puede que menos porque se tarda en reiniciar. Pero aún así... He muerto mucho. Eso está claro. No es que... No es que... No es que lo intente esconder ni nada. Hemos muerto muchísimo. Y seguiremos muriendo muchísimo. Y la culpa seguirá siendo de Coco. Definitivamente. Y no mía. Llevamos 5 o 6 muertes sin contar bonus. Yo creo que puede que más. No sé. Se te hace nada más. Con los tiempos de carga más alargados que hay. En la remasterización esta. Parece que llevas más tiempo muerto que vivo. Lo cual es una posibilidad. Pero bueno, una vez que hagamos esto, el resto técnicamente es fácil. ¡Mira! La electricidad no la había visto. Adiós, máscara. Tenía que ocurrir. Era cuestión de tiempo e impaciencia. Dos factores. Bastante buenos. Que se combinan con bastante facilidad. Aunque era de prueba. Así que ya digo, no cuentan las 5 o 6 muertes. Pero esta va a ser la buena. Definitivamente. Aunque no tengo máscara. Así que mis posibilidades disminuyen ligeramente. No es que fueran muy elevadas para empezar. Pero eventualmente se acaba consiguiendo. Casi se me ha olvidado que había dos cajas arriba y casi da fastidio. Vamos a arreglarnos con saltos cortitos. Y no saber contar. 2, 3, 4, 5. Podría haber alguna máscara más adelante en esta partida. Estaría guay. A ver. Uff. El salto de las narices. He saltado casi al final. Pero no suficiente al final. Y es una sentencia de muerte. Vale. No, no, no te pares. Que me gusta quedarme parada en esa puerta. No sé por qué. Nah. Me voy a esperar. Me voy a esperar. Lo tengo que hacer cuando esté saliendo la electricidad. Para tener más tiempo. Suficiente. Vale. Espérate. El suelo es traicionero. Santa madre de Dios. Y aquí después había un barranco. No. Podemos llegar hasta aquí. Tranquilamente. Ese. Ese es mi mayor enemigo. En toda esta historia. Está loco. Este suelo era... Vale. No. Se queda bien. Bien. No vuelve a respawnear. Tengo tiempo para pensármelo. Ahora. Oh, vidas. No es que me hagan falta, pero bueno. 90. Ah, no. Pensaba que no pasaba el contador de 90. Sí, 92. Aquí es donde había un barranco. Aquí es donde había un barranco. Y electricidad. Electricidad. Tenía que haber escuchado. Tenía que haber estado atento al sonido. Para ver cuando iba a salir la electricidad. Esa máscara me hubiera hecho mucho bien. Aunque de todas formas la electricidad está encima de un barranco. Puede que hubiera caído al vacío. Después de eso. Pero bueno. Se puede hacer. Un par de intentos de estos de llegar hasta esa zona más. Y yo creo que ya está. Definitivamente. Y luego intentar la de la oscuridad. Que esa también me cae regular solamente. Pero bueno. Vamos para allá. Esta vez tenemos máscara. Esta vez he muerto por electricidad. Mira que antes no me han dado nunca jamás. Electricidad. Suelo. Espérate. Vuelvo al principio. No pasa nada. Poco a poco. Poco a poco. Vamos a hacerlo con tiempo. Esta vez bien. Moquete. Gracias. Bien. Siempre y salía digo. Podemos. El tiempo no es un factor. Pero. Siempre me parece que estoy perdiendo tiempo. Si no intento hacer las cosas más o menos rápido. Y luego es peor. Que es lo que ocurre con este juego. Pero bueno. Algún día aprenderé. Mierda. Adiós máscara. Pero creo que me lo van a volver a regalar por muchos reintentos. Efectivamente. Por suerte. Por suerte. Pánico escénico. 5, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4, salto alto. Vamos para allá. Tenemos máscara. Cuidado con las chispas de todas formas. Madadita sea. Que aún me impaciento. Y con los saltos mortales. He saltado. Uf. Había saltado ligeramente pronto. Tranquilidad. Aquí no era nada. Es el suelo y ya está. Aquí hay un moquete. No te esperes en esta puerta. Porque siempre me espero en esa puerta. Vale. Salto. Este tío no importa. Y me voy a esperar. Me voy a esperar porque no sé por qué me he quedado parado tan bien mirando. Aquí tengo una zona de seguridad. ¿Por qué no recuerdo estas TNTs antes? Ok. Vamos a... Ah, vale. Este es el tío. Que me cae regular solamente. Ok. Ahí estaba. Al final lo consiguió. Este suelo es de verdad. Ese moquete es un desgraciado. Y ahora estamos en zona de peligro de nuevo. A ver. ¿Qué haría el zorro? Vamos a mirar. Ahí está la electricidad. Pero no se oye. Si no la tengo la puerta abierta, no la oigo. No pasa nada. De todas formas, tengo aquí un suelo donde poder estar bien parado. Oh, esta zona la detesto. Hay que temporizar esa electricidad y ese suelo de ahí. ¿Ahora? No, no era ese el momento. Mierda. Tengo una duda existencial. Voy a continuar un segundo. Hay una cosa que me gustaría comprobar. Si me puedo mantener en la parte del lado de alguna forma. Ahora esto no va a valer para la gema. Pero necesito experimentar. Ok. Esta es la zona. Tiene que coincidir. Esto es complicado. Ah, sí que puedo. Sí que puedo. Esto es la solución a mis problemas. Literalmente. Entonces vengo para acá y ahí está la meta. No sé por qué me he suicidado. Tenía que reiniciar. Esa es la solución. Porque si no... A duras penas. Creo que se puede hacer directamente, pero hay que pillar el tiempo justo con la electricidad y lo calculo regular. Esa va a ser la clave de la victoria, sin lugar a dudas. Ya está. Hemos ganado. Celebremos lo de antemano. Seguro que nada más malo puede pasar. Seguro que no. Y ahora ya me dan máscara doble, así que... Por la máscara no va a ser. Así que va a ser... Ah, no. No me das máscara doble esta vez. Solo si llego a morir dentro de la partida. Vamos a esperar. Las llaves son para mapas especiales. ¿Hay dos llaves o hay una llave? Creo que solamente había una llave y no hay dos llaves. Ah, tengo que hacer la segunda llave. Eso va a ser un problema. He calculado como el culo. Moquete. Vamos a conservar la máscara de todas formas. A lo mejor si me muero en el checkpoint... Me dan la doble. Dejadme hacer otro experimento. Guayba. He muerto, pero no cuenta realmente. ¿Me respawneas con doble máscara? Ah, lo he intentado. No puedo engañar al sistema. La banca siempre gana. Continuemos entonces sin más dilación. Dos, tres... No, espera. He contado mal. Ahora. Esta es la buena. Definitivamente no es de prueba. Salvo que cuando muera diga que era de prueba. En cuyo caso será de prueba. Pero seguramente no. Vamos. ¿Qué es lo peor que podría pasar? No te esperes en esta puerta. Porque ya me ha traicionado alguna vez. Y esto no lo hagas sin saber. Vale, perfecto. Buenos días. Cuidado. Cuidado. Voy a esperar. No me fío de mí mismo. Ok. Ese enemigo que siempre me ha costado tanto esquivarlo está esquivado. Es una pequeña victoria. Y ya... Pensaba que podía pasar antes de la electricidad. Si no es que me tengo que enfrentar con el moquete luego y... Tampoco me apetecía. No pasa nada. Esto lo tenemos dominado. Ya digo que es lo peor que podría pasar. Esta vez... Sí que podemos hacer esto. Aunque aún así... Hay que medirlo más o menos. Uf. No me fío. Me hubiera dado tiempo yo creo. Ahora es cuando... Salta. Salta. Tranquilidad. Tranquilidad. No pasa nada. No pasa nada. Nada de nada. Todo va bien. Tengo. Ok. Tranquilos. Con aterrizar en cualquiera de esas tres ya me vale. Saltar. Y esperar. Aquí la tenemos. Gracias a Dios. Ok. Una más. Solo falta una. Pero efectivamente me falta otra llave. Que se consigue también en la misma partida ¿no? Más gemas son mejor que... No sé cómo continuará ese logro. Pero que menos gemas. Mejor que nada. Yo qué sé. Pero gema ligeramente amarilla. Aunque no te creas que se distingue mucho de las normales. Y ahora sí. A la sala de la oscuridad. Misteriosa. Y luego a conseguir la llave. Que no. No está en la misma partida. Me acabo de acordar que está en la siguiente partida. Está en esta partida. Que también es de oscuridad. Así que primero esto y luego la llave. Que había olvidado la llave. Porque la llave me desbloquea la partida esta que está aquí arriba. Pero hecho está. Solo 27 intentos aproximadamente. Podría ser peor. Podría ser mucho peor. Y ha sido en el pasado mucho peor. Esto va a ser sencillo. Solo tengo que no morir. Y no perder mi máscara. Porque si no la oscuridad me consume. Y cuidado con las plataformas móviles. Que no sea la primera vez que me traicionan. Ok. Uy, casi. Me tengo que anticipar un poco a ellas. Sin prisa. Ok. Y las raticas. Vamos a guardarnos la luz lo máximo posible. Dos, tres ratas. Bien. Nada. Perfecto. Ratas, ratas. Ratas, ratas, ratas. Han salido después de lo que pensaba. Me han traicionado. ¡Aj! Quiero iros a tomar por saco. Espérate. Aunque pierdamos un poco de luz. ¿Por qué me das? ¡Oh! Fase extra amarilla. La nena. ¡Uh! Bonitos cuadros. ¡Oh! ¡Jo! Hay que ser cabrón. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. La partida duraba más para adelante, pero la gema tiene su propia salida. Nada secreto por aquí, ¿verdad? 99 vidas, maravilloso. ¿Por qué no? A ver si se aterrizará en la plataforma del final. Vale, no te voy a decir que no. Me cortan el nivel a mitad, pero... Fantástico, mejor, mejor. Mejor. Ahora. Me hace falta esa llave. Y no sé cómo se consigue la llave. ¿A la primera? No, creo que ha sido la segunda. ¿Ha sido la primera? No. ¿Ha sido la primera? No, creo que no. Da igual a la primera. Pero sí. Y ahora, para desbloquear esa partida que falta ahí arriba, hay que hacer esto. Y no sé qué voy a hacer para conseguir la llave. Pero imagino que tendrá que ver alguna gema de color con todo esto. ¡Pero gemas conseguidas! Lo cual no está más. Mira las ahí, qué bonicas. Me faltan las normales, que ya las conseguiré. A ver si puedo conseguir la llave, ya que estamos. Tenía miedo de la oscuridad. Pero tenía más miedo de la amarilla. Una vez conseguida la amarilla, ya está. Consigue la gema azul en otro lugar para desbloquear una nueva ruta. La gema azul la tengo. Ergo, vamos para allá. Oh, es esta partida. Pensaba que esta partida era de oscuridad. Está oscura, pero tampoco tanto. La recuerdo. Muchas muertes ridículas en esta partida. Así que debería medio sabérmela. Pero olvido las cosas con mucha facilidad. Así que quién sabe. Por lo menos máscaras. A ver si la ruta alternativa estuviera cerca. Serpiente, ¿por qué no he visto el agujero? Dios mío. Estaba fijando en los pinchos solamente. Acaba el bonus de cortes para la llave. No hice los bonus en esta partida. Yo juraría que los hice. ¿No los hice? Pero dice que... Mierda, olvido las cosas del nivel. Me dice que use la ruta azul. De la gema azul, vamos. Ya veremos a ver. Conseguir el bonus de cortes es muy complicado. ¿No lo conseguí? Por lo general recuerdo siempre haber conseguido los bonus. Pero puede que no lo consiguiera. Aquí... Hace morir. Creo que no importa, ¿verdad? Creo que puedo respawnear en los checkpoints con... Sin riesgo. Ah, tengo que rebotar encima tuyo. Y ese salto es traicionero. Y luego ha hecho el salto corto. No importa. Que yo sepa, no importa si muero. Así que continuemos. Total, solo tengo 98 vidas. Por vidas no va a ser. Aquí está el bonus normal, que ese definitivamente sí que probablemente hiciera. Y esta cosa sí que está oscurilla. Y esta plataforma se cae. Da igual, no he saltado bien. Odio estos saltos. Parece que vas a llegar, pero no. Es una gema normal. Da igual morir. No, pero no digo la gema. Digo la llave. Aquí hay una llave. ¿Por qué he intentado saltar para allá de todas formas? No sé en qué estaba pensando. No importa. Por lo menos no tenemos la presión de los niveles de las gemas de color. Así que morir solamente va a hacer que perdamos un poco de tiempo. Pero no tanto como con las gemas de color. Aquí está la gema azul. Vayamos a ver. ¡Oh! Dios, qué insultante. Me querían esconder las cosas. Esta parte parece que tienes que ser invencible. Porque te dan un montón de Aku Aku, Suka Ucas, lo que sea. ¡Wow! Sí que hay cajas. Digo, ¿dónde podrían esconder tantas cajas en algunas de las partidas? Pues así. Poniendo bloques de cajas gigantescos. Cuidado con los saltos que son un poco precarios. No hay que saltar toda la longitud que puede saltar el personaje y eso es incómodo. Ajá. Que explote. ¡Ah! Digo, a lo mejor si estoy en altura puedo evitarlo. Pero aún así aún me quedan máscaras. Son vidas, ¿por qué no? Y ahora tengo 48. Y que yo sepa he vuelto a la zona inmediatamente después de donde nos habíamos quedado, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, yo creo que sí. Sí. La zona azul estaba aquí. Quería asegurarme 100%. Que no me fío de este juego. Araña, vas a reaparecer, ¿a que sí? Araña, araña. Voy a ver un poco más para atrás a ver si respawnea, pero puede que me acabe de disparar en el pie. No respawnea. ¿Tengo que volver a hacer la parte azul? Sí, tengo que volverla a hacer. No tiene importancia. Prefiero asegurarme. Que no me fío yo un pelo de este juego. Seguro que llego. He llegado. ¿Por qué me anticipo? Tendremos que repetirlo. No es extremadamente difícil. Solamente que los saltos son un poquito incómodos de hacer, pero por lo demás. Repitamosla. Ok, sin complicaciones. Ok. Mejor, que me da... ...pánico la música de la máscara esa. Pienso que voy a correr más rápido y por algún motivo dudo al hacer los saltos cuando soy invencible. Vale. Fácil y sencillo. Y esto... Así mejor. Si conservo la máscara, es lo que me llevo. Vale. Y ahora confiemos en el juego, aunque no deberíamos. Y continuamos para adelante. Esta vez no voy a picar. Recuerdo esa caja. Y esos murciégalos. Que siguen siendo murciégalos. ¡Oh! Tengo doble máscara. Y en esta zona me... ...atraparon los dos... ...las dos plataformas. Vale. He superado una. Necesito ese checkpoint. ...por motivos. Pum, pum. Creo que ahora. No, no era ahora. Lo importante es que el checkpoint está cogido. No pasa nada. No pasa nada. Sí que pasa que no hace falta saltar para esa plataforma. Me ha fallado la percepción de profundidad. No hace falta saltar. Casi lo vuelvo a hacer. Oye, y mi máscara. Me la habéis quitado. Ladrones. No importa. Tenemos checkpoint. Las cajas están cogidas. Y los bonus en principio también. Pero recuerdo que para el de Cortex... ...no tengo que pegarle a esta... ...serpiente. Lo recordé tarde, pero no importa. Lo importante es que no la ha fastidiado. Eh, no de esta forma, definitivamente. Por suerte no hace falta morir, si no. Tendríamos un problema en esta partida. Con esta plataforma. Que nunca me la hago bien. Antes me la he hecho bien, no sé cómo ni por... ¿Qué? Me falta ser bonus de Cortex. Y recuerdo que hay un Cortex detrás de esa serpiente... ...y por eso me he quedado parado mirándola. Porque he recordado, digo... ...tenía que hacer algo con ella, no matarla. Y he dejado que me muerda en el culo. No muerdas. Aquí tenemos. Yolo. Gracias a Dios. Ah... Por ahí... Oh, no habrá ningún desvío. Mierda. Tengo un problema. Esas dos manzanas. Hijos de la grandísima. Ahora... Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Hay que hacer... Indiana Jones en el templo perdido... ...como se llamaba la tercera película. Creo que era eso. Y adivinar dónde van a estar las plataformas. Vale. Ok, misterio resuelto. Creo que eso va a ser el bonus de Cortex. Seguramente. Y la otra vez definitivamente no me lo hice. Así que sí, definitivamente no me hice el bonus de Cortex. Me engañaron. Es el instinto. ¿Sabéis qué? Como estoy respawneando en el checkpoint, sí que tengo ese segundo Cortex. Así que puedo matar la normal ahora. Me he suicidado para nada. Son las pequeñas cosas. Bueno. No importa. No nos dejemos llevar. Por el odio irracional. Uf. Me gusta... ...besar el fuego ese. Creo que no hace falta saltar. Con ir andando basta. Y por intentar experimentarlo la he fastidiado. Pero ya está resuelto. 100%. No, no, no. Definitivamente. Esto no es... Esto ni siquiera tenemos que repetirlo muchas veces. Se va a conseguir eventualmente dentro de un... ...89 vidas. Así que... ...sin presión. Y ahora caminar como las personas normales. Tú, 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 tú. Ya verás cómo va a haber alguna que no está. ¿No? Están todas. Digo, ya verás cómo van a poner un hueco. Cosas fuera de cámara. Manda narices. Aquí tenemos la fase de bonus. A ver cómo difícil es. No parece sencilla para empezar. Oh. Una. Dos. Tres. Explota. Tengo que quedarme encima de la dinamita un rato. Tengo que quedarme encima de la dinamita un momentillo. Tengo que quedarme encima de la dinamita un momentillo. Uno. Y ahora ya me puedo poner a romper esto tranquilamente. Y aquí voy a hacer la misma estrategia. Esas explosiones de ahí abajo no me tienen buena pinta. La explosión rompe la interrogación. Por lo tanto no suelo bajo mis pies. Entendido. Por suerte aquí no importan las vidas. Uno. Y ahora esta siguiente. ¿Y si intento explotar primero la de abajo? Esta... Son cajas también aún. Tengo que reaccionar bien de todas formas. Flotar la de abajo no importa. No es esa la cosa. Pero tengo que romper primero la de que está más cerca yo creo. Creo que antes rompí la que estaba más lejos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me puede el ansia? Vamos a esperar hasta el límite. No. No es la respuesta. Tengo que simplemente ir hacia la izquierda después y ya está yo creo. Pero esto está hecho y ahora ponemos Crab Bandicoot 2. Y avanzamos en partidas sin comernos la cabeza mil millones de veces. Para conseguir estúpidas gemas de colores. Aunque aún nos queda una. Pero ya no va a ser como con la gema roja. Y esta vez que no me pueda el ansia. Más o menos ahora. Creo que tengo que saltar. No. Y si salto... No. Va a ser mejor saltar casi al final. La primera explosión no daña esas dos cajas. Salto y luego vuelvo. Es mi teoría. Tranquilamente. Pum. Pum. Esperar hasta que esté a punto de explotar. Y hacer esto. ¡Oh! Siguen siendo cajas normales. ¿Por qué olvido que son cajas normales? Pienso que van a ser metálicas otra vez. Y me quedo ahí parado como unas musarañas. Si lo tenía ya. Ahora recordar como es lo que tenemos que hacer. Dos. Uno. Ok. 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 Eso es la vez. ¿Será posible? Mira. Ahí estaba la llave. Qué bien. No he llegado con el salto. Me ha faltado un piscajo. Pero la idea la tengo. Y la idea es suicidarme y terminar con mi sufrimiento de inmediato. No. No te dejes llevar por el odio. El odio conduce al lado oscuro. Y no puede ser. Demasiado pronto esta vez. Si lo tenemos ya. Si ya está. Si está ya conseguido. Básicamente. Dame tu estúpida llave. Estoy empezando a hacer las cosas ya al azar. Y no puede ser. Tranquilidad. Deventón. Hemos conseguido hoy cosas más difíciles. Con tíos eléctricos asquerosos coñones. Así que esto no es nada en comparación. Venga. Ahora. Se me había olvidado saltar. Casi lo vuelvo a hacer. Salta bien. Gracias. Dame la llave. Menos mal. ¿Cuántas cajas llevamos? 84 de 112. Aún falta el otro nivel de bonificación. No veo un pimiento. Supongo que tengo que seguir para adelante. No. No era la respuesta. ¿Para qué está esta plataforma aquí? Hay manzanas en la derecha. Ya sé lo que va a haber que hacer. Tún, 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 efectivamente. Ok. Me la había metido doblar. Segunda de estas. Nos falta la otra. Espero que no hubiera ninguna caja por detrás. Supondremos que no. Odio estas plataformas. Me odian. No sé por qué. Vale. No hay nada allá arriba. Aparentemente. Espero que no me haya saltado ninguna caja. Si no, va a ser desesperante. Ok. Más vale que aquí haya... 32... O 34... Cajas. Porque si no, tenemos un 23. ¿He hecho bien las cuentas? ¿Qué ocurre? Aquí falla algo. Dime que no me he saltado ningún grupo de cajas misteriosas. Por lo menos tenemos la llave, así que algo hemos progresado. Esta no era difícil que yo recuerde. Esta bonificación. Pero no tengo todas las cajas. Y eso es un problema. 23. Nos quedamos a 111. De 112. Por supuesto que sí. Jo. Tiene que haber alguna caja por el camino donde me ha devuelto la parte por la que he salido del nivel extra de Cortex, seguro. No me he dejado ninguna caja que esté descaradamente a la vista, ¿verdad? Tontamente. Rompí la caja de la TNT cuando respawneé, ¿verdad? Voy a tener que repetirlo. Nada más que porque al fin y al cabo voy a tener que empezar a conseguir ya las gemas normales. Pero la llave la tenemos. La llave la tenemos. Olvidaste una caja ya, lo he visto ya. La terrorífica prueba de corte si me ha servido para, entre comillas, nada, pero la llave la tengo. Desesperantemente vamos a tener que volver a hacer este nivel. Y lo quiero hacer ya. Porque ya que se quede completado. Y luego probamos la fase extra especial. Que también es de oscuridad, porque ¿por qué no iba a ser de oscuridad? Quiero esa gema. La necesito, por motivos. Y ya pasamos a Kraz 2, que va a ser menos desesperante. Poner en silencio el móvil que se me había olvidado. ¿Dónde me he podido dejar una estúpida caja? Pero esta vez sí que lo tenemos dominado el nivel. Seguro que no morimos repetida a veces. De esta forma, por ejemplo. Creo que se me ha trasladado a la caja. Yo no, pero ya da igual, porque tenemos que empezar desde el principio. Mientras no me salte ninguna caja que sea descaradamente que me he dejado una caja. Decidme si veis que me dejo una caja de forma súper descarada, pero... La única que creo que me he podido dejar es... O al salir de la fase de Cortex había... Alguna caja por el camino que no me han hecho ir. O... La TNT, cuando respawneé, se me olvidó darla la última vez o algo así. Porque me dejé la TNT antes del checkpoint y fue una mala idea. No, si la caja está oculta. O sea que encima hay alguna caja súper fuera de cámara ahí... Cabrona. Que no he visto. El salto este va a matar. Gracias a Dios. No, voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar. Tengo miedo. Vale. Y si hay alguna caja oculta, ¿dónde puede ser? Intentaré... Estar atento, pero... Pero ya veremos. Qué ocurre. Vale, vamos a dejar la TNT explotada esta vez antes del checkpoint... Para no tener que romperla cada vez que respawnea aquí. Explotada. Araña, ¿vas a subir para arriba o no? Vale. La caja... A simple vista no se ve porque has pasado por ahí y no la he visto. Pues ni idea. Ya veremos o no. No habrá ninguna caja por ahí en la zona de esa oscura misteriosa, ¿verdad? Supongo que no. Espero que no. Vamos a dar una vuelta. Yo ahí no veo ninguna caja, ¿eh? No hace falta que vaya para allá. No debe haber ninguna caja por ahí. Vamos a hacer lo normal. El monitor es un poquito oscuro y en la oscuridad esta no me hace ningún favor. Por esa zona es por la que luego volvemos. Venga. Vamos a hacer esta parte de aquí. Pero espero no saltarme nada. Uh, he saltado de más. Y ahora he saltado de menos. Vaya por Dios. Jope. Por amor. Venga. Vamos a hacer bien los saltos. Que nos podemos aquí tirar todo el día. He saltado pronto. Antes lo digo. Se hubieran tenido que ser un poquito menos precisos los saltos. No se muere nadie, ¿no? Como estaba pasando ahora. Que me estoy muriendo repetidamente. Tienes que casi caerte de las plataformas a veces. Para hacer bien el salto. Vale. Vale. En la zona de la gema azul prueba a subir. No. A subir. En esta parte que viene más adelante. No será verdad. ¿Aquí? No, ¿eh? Eso no continúa para allá. O subir. En las cajas de metal. Podría ser. Y sería una cabronada igualmente. Vamos a probar. Hay que ser hijos de puta. Pero mucho. Qué cabronías que son. Man, ni en un millón de años. O sea, era lo siguiente que iba a probar. Sí. Pero se me hubiera pasado. Hay que tenerlos cuadrados. Para hacer esas cosas. Qué malas personas. Una persona normal no se le ocurren hacer esas cosas. Tienen que tener algún trauma de pequeños o algo así. Para hacer esas cosas. Esa era la caja misteriosa. Tenía una vida. Las cajas de vida les gusta esconderlas. Pero, por Dios. La vida ya no va a estar ahí. Así que da igual. Todo mi odio. Pero ya está. Vamos a... Hacer la partida normalmente. Dios, ¿por qué no puedo hacer estos saltos bien? Cajas como esta en los últimos niveles había patadas. Buscaré en todos los rincones extraños. Pero aún así. Seguro que hay alguna que se me va a pasar. Como para no pasarse me... Por eso duraban tantas horas estos juegos. Porque es como... Dios, me falta una caja. ¿A dónde pijo estará? Y estás ahí hasta el día siguiente que no puedes volver a tocar la consola. Pensando en tu casa. ¿A dónde pijo estará la caja? Y tienes que buscar en todos los recovecos y es súper frustrante. He roto la caja, ¿verdad? Sí. Ahora siempre la estoy rompiendo. Pero manda bastantes huevos. Bastantes bastantillos. Ahora ya, normal. Sé que no hay ninguna caja más escondida. El resto sí que las teníamos. Continuemos normalmente ahora. Ya está. La puñetera caja misteriosa. Manda narices. Manda narices. Vale. Esto es ahora. Pero en esta siempre me pillan. Yo juraría que sigue un ritmo distinto cada vez. Pero bueno. Da igual. Tenemos más cara para eso. Vale. Fiu. Continuemos. Y cuidado con la serpiente que al fin y al cabo me tengo que hacer las cajas ahora. Y no tengo todavía el segundo. Cortex. Aquí arriba no hay nada, ¿eh? Vale. Menos mal. Y ahora tú, 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 tú. No manda huevos también cómo escondieran las cosas en este nivel. Además que está oscuro. Que no te lo ponen fácil. Cortex. Y esta vez la vamos a hacer a la primera. ¿Quién se lo cree? Yo me lo creo. Hasta que creérselo. Empezamos bien. Casi me muero ahí. Por un pelo. Esta es la buena. Si no explotaran las cajas del final, esta parte estaría chupada. Tengo que esperar hasta el último segundo. Vamos. Uno. Ahora. Demasiado. Hay un punto medio. Cuando esté por la mitad del uno, más o menos. Si no, no da tiempo que aparezcan las cajas. Vamos a esperar. Dos. Uno. Ahora. Justito. Y sabéis que se me ha olvidado hacer. Mantener pulsar el botón de salto. Para poder saltar más. Esta es la buena, como he venido diciendo. Uno. Ahora es cuando. Y el último salto. El último salto es el último salto. Y si no lo haces en el último milímetro de la caja, no llegas. Pues en esta no tengo prisa. Pronto. Muy pronto. Lo he visto, pero ya no podía cancelarlo de ninguna forma. Vamos allá. Para allá. Ahora sí. Por Dios, quiero poner Crash 2, pero antes quiero ver la otra partida. Y ya que estoy a conseguir esta gema, maldita sea, que luego para cuando... Si quiero repetir esta partida otro día, no me voy a acordar de la partida nada. Sobre todo de estas minucias como saltar justo ahora. ¡Ah! He vuelto al metal. ¿Por qué nunca se me ha ocurrido intentar volver a la caja de metal? Complicarse la vida nada más que porque sí. No, muy tarde. Voy a volver a la caja de metal. No me complico tanto la vida. Y en esta no te recuperan la máscara nunca, ¿eh? Para que no puedas simplemente esperarte encima de la TNT. Hasta Crash 3 aún queda. Cuando termine la historia normal de Crash 2, empezaré Crash 3 aunque no tenga todas las gemas normales en el Crash 2. Pero aún así aún queda un poquito, sí. Muy pronto. No, da igual. Porque esta vez vuelvo a la caja de metal y ya está. ¡Ese es el salto! Vale. Ya está hecho. Ahora sí. Venga. Todo lo demás es sencillo dentro de lo que cabe. Y sobre todo sin cajas escondidas, descaradísimamente. Solo por si acaso voy a saltar encima de esta. Nada, da igual. Que se rompa así, sé que no hay ninguna caja más. Pero si ponen una caja escondida encima de la caja esa, sí que sería complicado. Y ahora esta fase de bonus. Y listo. 89, claro. Y hay 23, ahora sí. Que no me salían las cuentas. Por lo menos esta fase no tiene ningún fuste. Ya está hecho. Señoras y señores, tenemos gema. Dejamos que exploten con tiempo. Esto es la obligatoria espera antes de la recompensa final. Y vidas gratis, aunque no hagan falta. Pero la caja esa, tiene mandanarices bastantes. Aquí la tenemos. Y no tengo máscara. Es el único problema. No recuerdo cómo superé antes esta... Ah, un momento, no es difícil. Pum, pum, pum. Esta parte no es difícil. Ya está. Perfecto. Una gema más. Y van 15. O 14, 15. 87% completado. Ahora sí que me faltan solamente gemas. Y... Más importante... Ahora ya las gemas son normales. El Crash 1 se va a completar con relativa facilidad. Salvo por alguna caja escondida misteriosa en algún nivel. Pero... Con relativa facilidad, Crash está completado el primero. Me faltan las gemillas y... Ver esta partida. Uy, es la primera vez que la hacemos. La tenía que haber hecho con Crash. Da igual. Fumbling in the dark. Mantén a Aku Aku a tu lado en todo momento. Sí, partida de oscuridad. Ahora. Esto sí que me suena. Para atrás hay algo. Efectivamente. Vale. Ya... Quería quitarme la duda. Uf, complicado hacer ese salto. Pero esta partida bonus sí que la había visto yo. Ya digo, probablemente en algún speedrun que se lo hicieran a 100% o algo de eso. Parece que no hay nada más. Joder, por Dios. Ese salto no se supone que tiene que ser complicado. Y aún así la consigo cagar. No tengo que cogerme este Aku Aku. No tengo que cogerme este Aku Aku. Así me lo dejo para continuarlo después. Al fin y al cabo, como aquí hay... Luces a casco borro... No pasa nada. Y ahora sí empezamos el nivel de verdad. Maravilloso. Como iba diciendo, y ahora sí empezamos el nivel de verdad. ¿Podemos saltar bien? Gracias. Quiero el primer checkpoint para no tener que volver a coger esas cajas. Lo único. ¿Va a haber checkpoints en esta partida siquiera? Pero sí que recordaba que aquí había una cosa atrás. Y por si acaso, de todas formas, en casi todos los niveles compruebo si hay algo detrás, fuera de cámara. Porque puede ocurrir y no sería la primera ni la última vez. Y al fin y al cabo, ya que hemos venido aquí, quiero la gema. Ahora ya sí que mi meta son todas las gemas. Voy a tener que esperar. Y eso significa no luz. Plataforma, ven a mí. Tengo que esperarla. ¿Va a haber checkpoints en esta partida? Esta partida creo que es de las complicaditas. Puede que los checkpoints no sea una cosa que abunden demasiado. Ahora. ¿Por qué lo he vuelto a hacer? ¿Por qué lo he vuelto a hacer? Hay que esperarse ahí, pero la plataforma se cae. Ah. Bueno, ya veremos. Este salto. Una partida difícil más para terminar. Pero por lo demás, las partidas mayormente más difíciles del juego están hechas. Con gema incluida, la mayoría de ellas. Así que este va a ser el último gran obstáculo en principio, yo creo. Seguro que hay alguna caja escondida por ahí, por algún lado. Asqueroso, pero... Por lo demás... ¿Sabéis cuál va a ser la solución? Saltar aquí, al borde de la partida. En esa zona también. Porque si no, no sé cómo esperar yo a esa plataforma. Estúpidos saltos. Vaya por Dios. Bueno. 86 vidas. Creo que no va a ser un factor morirse. Así que eventualmente lo tenemos casi garantizado. Seguro que hay alguna caja escondida en algún recoveco para fastidiar. Ya está, ya está claro lo que tengo que hacer. Uh, cuidado. Así que la victoria es básicamente nuestra. Seguro que esa es la parte más difícil y no van a poner ninguna... Cabro nada más por delante. Estoy seguro de ello. Confiemos. Ahora sí. Digo, puedo esperar. Es mentira. Tengo un factor de tiempo en esta partida. Aquí está el factor de tiempo. Por aquí, por aquí... Oh, gracias a Dios. Espero que no hubiera ninguna caja ahí ligeramente fuera de la vista. Por favor. No había checkpoint, claro. A lo que íbamos. Es una fase secreta. Tiene que ser difícil. Ya lo sé. Pero por favor. Quieres que no nos hemos chupado ya 10 vidas. Fácil. Desartar hasta el checkpoint. No será cierto eso. Por... Ah, estúpidas paredes. Quieren que me quede con ellas. Atascado. Pero el caso es que me parecía haber visto algo fuera de... Ligeramente... Fuera de mi vista. No sé por qué intento saltar ya para el lado cuando es aquí. Jope. ¿Te lo puedes creer? Sí que había un checkpoint, sí. Sí. Problema. No pasa nada. Sí pasa. El caso es que me pareció ver algo por el rabillo del ojo. Y digo, uh, espero que no sea una caja. Y sí que era una caja así de checkpoint además. Pero bueno. Ok, vale. Bien. Esta parte... No parece extremadamente difícil. Ese salto... No ha estado nada bien. Esto se cae seguro. Vaya. Yo, que me caigo, soy yo. Vale. Quedan cuatro cajas. Difícil sería no cogérselas. Por algún motivo, las sillas, por un segundo, me han parecido como que eran cajas y me he quedado dubitativo. Y he intentado frenar y como frenar es complicado, en este juego me he caído al barranco. Ouch. Ah, qué es lo peor que puede pasar. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Vale. Estas plataformas no se caen, así que eso es bueno. Bueno, no ha importado. Eso sí que importa. A ciegas. YOLO. Mierda. Dejémosla pasar, pero la oscuridad se acerca. Vale. Esta es la buena. ¿Sabes qué? Paso de tu plataformeo. ¡Ey! Esas arañas nunca habían hecho eso antes. Me la voy a comer. Pero no pasa nada. Mirad. Checkpoint. 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 ¡Oh! Máscara. No había checkpoint. Gracias a Dios que... ¡Hey! Me han pillado. Me la han clavado doblada. He tenido que matar a las anteriores arañas dando vueltas. Y cuando he visto esa he reaccionado inmediatamente dando vueltas. Cuando no tenía que darlas. Pero me había podido recuperar para luego fastidiarla. Pero como ya digo, ¿esta plataforma o son tus normas, no las mías? ¡Uh! Cuidado. Ese es el ritmo. Saltar. Esperar. ¿Y mis cajas? Esa es una caja. Y queda una más. Y se va a un ucauca porque la oscuridad se cierne sobre mí. Hay que hacer esa zona muy rápida. Ah. Que estás aquí tal cual. ¡Oh! He roto una caja. De hecho, era la última caja. Al tirar a un enemigo. Por suerte. La oscuridad se cierne sobre mí. Estos saltos no hay que saltar a la distancia completa del salto. Lo cual es desconcertante. Pero ya está. Esta partida tiene que ser una puta de hacerse la y darse cuenta de que luego había cajas detrás. Hecho. Superado. Contrarreloj, ¿qué es eso? Nadie ha hablado de ninguna contrarreloj. Así que... Pasemos a Crash 2. Y el próximo día a lo mejor intentamos completar, sin contar las contrarreloj, el Crash 1. Haciéndome el resto de gemas que faltan. Que son unas cuantas, de todas formas. ¿Cuántas hay en total? Suelen ser 25 niveles, alguno más. Así que... 10 gemas. 26. 10 gemas, justo. Así que eso. Haremos el próximo día. Pero antes guardar. Eh... Sí. Aquí. Y ya está. Y luego faltarían los platinos de... De contrarreloj. Pero... En principio ya veremos. Seguramente no. A lo que íbamos. Pasemos a Crash 2 de nuevo. Mejor. 10 gemas. A lo mejor podemos hacerlo en un live stream en solamente el Crash 1. Probablemente sí. Y se queda, entre comillas, completado. Ahora, bueno, después de este tiempo de carga. Después de este tiempo de carga. Eventualmente. No sé por qué te hacen tanto este tiempo de carga. ¿No dices Scraff Bandicoot 2? Bueno, venga. Continuemos. ¡Scraff Bandicoot 2! Y nos quedamos por el tercer bloque de pisos de agua y puede que hubiera algún secreto en alguna parte que habrá que encontrar. Encontrar los secretos en este juego es complicado, complicaete. Están bastante escondidos. Pero por lo menos teníamos 4 de 5 gemas, ¿no? Que es bastante rápido dentro de lo que cabe, con lo que nos ha costado las otras. Comprobación. 4 de 5. Lo que pasa es que hay 42 normales, así que pa' habernos matado. Alcantarilla. O después. Juego de palabras. Sugar or later. Más pronto o más tarde. Consigue la gema amarilla en otro lugar para desbloquear una nueva ruta. Tenemos la gema amarilla. Ergo podemos intentar conseguir la gema blanca. Ah, la gema azul. La gema azul ya la tenemos. Salvo que la otra gema que falta también sea azul. Y si es azul también no sé dónde hacerla. Vale, no parece que haya... electricidad. Así que eso es bueno. Buenísimo. Aquí no tengo tantas vidas como para estarme muriendo tonta. De hecho, no tengo vidas. Pero las gemas, por lo menos, ya me empiezan a desbloquear rutas, así que... Gemas normales que podría hacer. Ok. ¿Cómo te mato a ti? Vale. No rebotes. Estúpida nitro. Maldita sea. Venga. O sea, las nitros van a ser un problema. Todo va a ser un problema, aparentemente. Mirad, Crash también puede morir. No solo coco. Repetidamente. Y esto es esperar por esperar, pero bueno. A ver, nitro, vamos a llevarnos bien. No nos vamos a llevar nada bien. Se ha esperado saltar justico. ¿Sabes qué? Puedo saltar y rodar. No tengo por qué saltar encima de la plataforma. Es una mala idea. De la caja. A ver. Tranquilita. No quiero problemas. Gracias. ¿Alguna vida? Porque he perdido todas maravillosamente. Fallo de cálculo. Fin de la partida. Fin de la partida. Era cuestión de tiempo. No pasa nada. Está hecho. Como el oso ha dejado de darme vidas gratis, no puedo farmearlas. Qué lástima. Me vendrían bastante bien después de perderlas todas el otro día. ¿Alguno de esos tubos es una entrada secreta? Ni me lo había planteado, pero... Ya sé a qué tubos te refieres. Era una pregunta. Estos tubos, que parece como que se pudiera avanzar por ellos. En principio creo que son decoración, pero no lo descartes. Y tal vez debería probarlo. Necesito manzanas. Para posibles vidas que necesitaré. Hagamos esto de la forma fácil. Ya está. No tanta complicación por... Creo que tengo que saltar de vez en cuando en esas plataformas y se acaban hundiendo. Pero nunca lo veo a tiempo. Vale. Sin problema. Todo fácil y sencillo. Vale. No te hundas. No te hundas. No te hundas. Gracias. Las plataformas móviles espero que no se puedan hundir. ¡Ay, hijo de la grandísima! ¿Por qué no has saltado bien? Ya me empiezan a dar máscaras por ser un perdedor. Que es inevitable. Bueno, pues no te mueras. Tranquilidad. Ahora es cuando... ¡Oh, mira! Ahí está la fase... La parte alternativa. Vamos para allá. Gema amarilla. Llévame a un mundo desconocido. Vale. No parece que haya nada por detrás. Que no me fío. Ok. Ok. Y siempre electricidad. Lo que iba diciendo. Joder. Qué bien plataformeo. Madre mía. Saltar encima de cajas. Qué concepto. ¡Oh! Ok. O sea que hay dos gemas aquí. Por ahora no he visto cajas en esta ruta. Puedo rebotar encima de los tíos con fuego. Y es lo que me están diciendo que haga. No. No puedo rebotar. Círculo. No estoy haciendo... ¡Oh! Se me ha olvidado que esto es una cosa que existe. Para saltar más alto. Ahora entiendo el problema. Como vengo de jugar al Clash 1. He olvidado que puedo deslizarme y saltar mucho más. Odio estas cajas. Ahora he vuelto a coger más o menos la costumbre del Clash 1 y claro, olvido las cosas. Mierda. Una vida. Ahora tengo que spamear lo de deslizarme en todo momento para recordar que es una cosa que tengo. Dentro de mi arsenal de movimientos. Y que definitivamente me hace mucho bien. Vale. Vayamos para allá. Aunque sigo pensando que tengo que rebotar encima del tío este. ¡Salta! Estúpida agua. No sé de todas formas cómo hacer bien ese salto, pero bueno. De electricidad también, por supuesto. No podía ser fácil. ¡Espérate! Ok, no es falso. Vale. Pero no había cajas en esta ruta. Solamente una gema, que yo sepa. Y ahora no sé dónde me han respawneado. Me he saltado una sección de partida. ¿Cómo demonios paso por esto? A lo mejor lanzando un enemigo hacia allá. Vamos a esperar. Pero puede que me haya cajas en la parte de atrás. Muy probablemente. Porque no había cajas en la parte de abajo. Así que a lo mejor tengo que intentarlo dos veces. O si no, sacrificar a la máscara para pasar por aquí. Puede que esto no sirva para nada. Es muy probable. Y tenga que repetir la partida. ¿Por qué no? Dios mío, esto pasa rapidísimo. Creo que tengo que lanzar enemigos contra esto para poderlo abrir. De verdad, no hay otra forma. Superaré la partida normal siempre que no muera. Y cogeré mi gema secreta. Y no podré acceder a la gema normal. Pero creo que la solución es esto. Efectivamente. Lanzar a un enemigo para que se rompa. Y te digo más, lanzar a varios. Porque aún así va rápido. Creo que esto ya tiene... Por si acaso. Esto es lo que hay que hacer para pasar por estas zonas. Así que la gema amarilla yo creo que me impide. Salvo que tenga muchas máscaras. Conseguir la gema normal. Los puedes lanzar hacia atrás ya, pero no hay enemigos delante para lanzar. Así que no puedo pasar por esa zona. Esto es el final de la partida. Y sabéis que me falta el cristal. Así que hay que volver a hacer la partida de todas formas. No pasa nada. Hay que ir por la zona de las manzanas. Tengo que repetirla, así que no importa. Tengo la gema opcional. Ahora voy a por la de verdad y a por el cristal. Volve a hacer la partida con Coco. Bueno. Revisar ambos caminos. Da igual, tengo que repetir la partida ya obligatoriamente. Así que... Ni me molesto. Y ahora sí que iré por el otro camino. Cambiar héroe, venga. Y ahora moriremos muchísimas veces nada más que por eso. Pero vamos a por la gema normal. Esto será sencillo, entre comillas. Aunque me ha costado un montón el principio de la partida. Pero bueno. Vamos para allá. No había nada detrás, ¿eh? Nada. Que me puede la ansia. Cuidado con el fuego. Que le vas a dar a alguien. ¿Se hundirá esta plataforma? No lo voy a comprobar. Vale. No gema esta vez. Porque no había ninguna caja ahí. Estoy seguro de ello. Vale. Hostia. No he visto el barril. Y aquí... ¿Qué demonios? Esto es una fase extra normal. Nah. Sí que me faltaban un montón de cajas. Vale. Ahora cuidado. Vale. Vale. Sencillo. 10 de 16. Pero hay cajas de nitro que explotarán al final de la partida porque está el interruptor de las nitro. No pasa nada. No pasa nada. Y esta máscara me viene bien. Y ahora... Esto... Justo aquí es donde me quedé. Cuando intente volver para atrás. Justo, justo. En este checkpoint. Así que... Está hecho. Sin problemas. Uy, además me va a dar invencibilidad. Siempre que no me pegue este enemigo, claro. O sea, aún soy capaz. Tu, 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 tu. Vamos. Técnicamente podría bajar ahí a la partida extra también. A lo mejor podría. Y aquí estará el cristal. Hola. No me importa nada de lo que me vengáis a contar. Tengo chetos. Tengo chetos. Oh. Ya ent... Qué cabrones. Ya entiendo cuál ha sido mi fallo. Había una caja... Normal. En el principio de la otra ruta. He cogido el cristal, ¿verdad? Sí. No tengo memoria. Así que voy a tener que hacérmela por duplicado. Eso me pasa por asumir. Y espero que haya una caja más adelante, pero no lo recuerdo porque tengo... Me falta una. Seguro que esto no se abre, ¿eh? Qué mala leche. Así que las plataformas móviles también se hunden. Así que con cuidado. Me falta una caja. Anda, andará. Porque no recuerdo si aquí va a haber cajas. Aquí está la caja. Bien. Hecho. Ahora hay que no morirse. Oh, oh, oh. Menos mal. Vale. Ya está. Fácil y sencillo. Y spamear el círculo para acordar que tengo esta habilidad. Si hubiera caído en la cuenta de la caja normal, tendría que haber ido primero para la derecha y luego para la izquierda. Pero bueno. No importa. No tiene importancia. Aquí están haciendo mucho lo de tener que coger los dos desvíos. Así que para el futuro no me confiaré. Cristalillo y gema. Así que esta partida ha completado al 100%. Y el caso es que la otra gema de color no sé dónde está todavía. Oh. ¿Y bien? ¿No decías que tienes poca batería? Ah, co... Menos mal. He pirateado el ordenador de Cortex y he encontrado los planos de una versión mejorada del Cortex Vortex y una estación espacial sospechosa. No estoy segura, pero Cortex sigo en intentar. ¿Quién es la dobladora? Me suena un montón. Me suena un montón la dobladora de Coco. ¿En qué otro sitio la he podido ir yo? Ya me vendrá a la mente si vuelve a hablar a lo mejor. Osos siempre es una buena cosa. Así que a ver el oso. Toca correr antes de saltar para aumentar la distancia de salto. Mira, es una buena pista. Y ahora, de vez en cuando, las leo. Aunque no siempre. Pero osos es bueno. Vale, nada por atrás. ¡Oso! No oso. ¡Oh, sí oso! ¡Oso! Vamos para allá. Y habrá que reintentar esta muchas veces. Uh, creo que ahí querían que hiciera lo del correr. ¡Oh! Creo que a lo mejor puedo pasar con Turbo esos dos saltos de una sin tener que hacer un plataformeo bastante difícil. ¡Ups! ¡Venga oso! Ojalá la música estuviera más alta en estos niveles. No se oye apenas. Con todos los efectos de sonido. Creo que voy a tener que correr más. ¡Oso! Correr no era cuadrado o era círculo. Porque no he corrido. En el oso siempre hay que conseguir las dos cosas ya. En eso estamos. O sea, aquí nunca hay cosas secretas. Así que las cajas hay que conseguirlas. Correr es con el círculo, creo. Porque estoy dando el cuadrado y no me está haciendo ni caso. Debe ser círculo. Aunque antes hice ese salto sin necesidad. Pero bueno. ¡Otro Game Over! En breves. Sí. Vale. Es con círculo. Ahora lo sé. ¡Fantástico! Necesito esa caja. Así que suicidio. Fin de la partida. Fin de la partida, sí. Ya lo sabía. Era inevitable. Necesito poder farmear algunas cuantas vidas. Así... No tener que iniciar niveles enteros. Seguramente al principio haya vidas que farmear, tal vez. En alguno de los primeros niveles. O también podría aprender a cogerme las cajas cuando me toca. Pero nunca. Tranquilidad. Tranquilidad. Vamos bien. Va todo bien. Y ahora es el momento. Nada. Definitivamente. Este checkpoint sí que me interesa. No tengo por qué hacérmelo todo de una. Ah, vale. Nuevos obstáculos. Va a ser por debajo. Está clarísimo. ¡Aj! No. Necesito morir. Muere, oso. Muere. O quédate aquí viviendo toda la vida. ¡Matarme! Gracias. Me he saltado una caja y eso es un crimen de guerra. Y el precio a pagar es la muerte. No puedo pasar por la cabeza de esos dos. Ahora sí. Ese salto no tenía que haberlo hecho. Por lo menos estoy consiguiendo vidas. Pero la posibilidad de reinicio siempre está ahí. No hay nada. Tranquilo. Por abajo. Checkpoint. Eso me interesa. Por arriba va a ser... ¡Oh! El cristal. Nos saltó un poco incómodo. Vale, a ver si los tenemos dominados. Creo que no me he saltado ninguna caja por ahora. ¡Qué malas personas! Pensaba que iban a subir la plataforma, igual que han estado haciendo hasta ahora. Pero estos no. Estos los tienen ahí abajo solo para fastidiar. Cajas. Quedan tres. Ah, y hay nitros. Esta es la última caja, entonces. ¡Ah! Esto es. Esta es la partida. Esta es la partida. Dejarme hacer una cosa, porque esto está muy jugoso aquí, pero esta es la partida que yo vi. Este es el secreto que sé dónde está. Porque aquí hay descaradas plataformas. Que se hunden. Y esto es un teletransporte. Ahora, la gema la sigo consiguiendo, ¿verdad? Pero siguiente zona optativa. Y puede que esto me lleve a lo del Fly Crash o como se llamara. O Air Crash. Este es el único secreto que sé dónde estaba. Porque vi esta partida y... Uh, qué plataformas más descaradas. Y el tío volviendo para atrás y digo, vale. Air Crash. Me lleva Air Crash. Qué despiste. Bien. Las cosas se quedan conseguidas afortunadamente. Ahora hagamos niveles extra especiales. Para conseguir una gema normalita. Pero bueno. Como es la primera vez que la hacemos, Crash. No Coco. Coco ya ha conseguido un cristal. Bastante tiene. Una carrera perfecta hasta la plataforma de la muerte la hace aparecer. Vale, no. Pero este es el consejo de la partida normal. No estamos en la partida normal. Estamos en la parte extra de la partida. Y supongo que también será deslizamiento. También será esto. El patinete. Supongo que conseguir todas las cajas aquí vale para algo. Un momento. Oh, qué cabrones. Solamente puedo conseguir las vidas si no cojo el patinete. Y reboto en las plataformas. Da igual. Seguro que no me hacen falta. No tenemos prisa. Pero estas 102 cajas que hay ahí arriba. Me inquietan. Ok. ¿Y ahora qué pasa? Volvemos al nivel de verdad. Así que la cosa sí que es conseguir todas las cajas. Simplemente es que ahora tengo más cajas y el total es distinto. Esto es el principio de la partida. No había... Cajas al principio del todo, del todo. Así que puedo hacer la partida normal. Ahora es hacer la partida normal y ya está. La plataforma de muerte no tenía cajas, ¿verdad? Ahora no estoy súper seguro de ello. Y ahí estaba... Dios mío, ¿cuántos secretos puede tener esta partida? Y ahí estaba el secreto normal de la partida. Pero que no me hace falta conseguir ahora. Más luego la caja de muerte. O sea, la plataforma de muerte. Pero esto ya es hacer la partida normal. No tengo por qué preocuparme por los secretos ni por no morir. Porque si yo recuerdo bien, creo que la plataforma de muerte no había cajas en ella. Y aparte creo que me transportaba luego a otra parte del nivel distinto. Así que me pierdo las cajas si lo hago. Así que no entrar en la plataforma de muerte. En caso de no morir, que por ahora vamos bien. Siempre que sepa coger las cajas, maldita sea. Y lo bueno es que me he quitado las nitros de la partida. Así que la partida va a ser más fácil. Ya que hemos roto la plataforma de las nitros. Tenemos un problema, esa plataforma va a desaparecer. No pasa nada. Estaba todo controlado. ¿Qué salto es ese? No importa. Esto no cuenta como una muerte. Aunque da igual. La plataforma de muerte no voy a ir a ella. Pero conservar vidas siempre es una idea que no está mal. ¿Sabéis que se me ha olvidado? Al ver que esto es en dos dimensiones. Que tengo este salto. ¿Qué salto? ¿Qué salto? Ok, ok. Y aquí me da una vida, gracias a Dios. Fantástico. 37 de 102. Ah, esa plataforma... Cuidado. Esta caja es ligeramente arriesgada. Me respawnean después de la fase bonus, si no recuerdo mal. No plataforma de muerte, pero no iba a entrar de todas formas. Pero molaría hacérselo sin morir. Joder, caja. ¿Por qué me odias? Midamos la hipotenusa. Gracias. Espero de verdad que no hubiera cajas en la zona de muerte y no tenga que hacérmela también. Pero bueno. Me voy a perder esa vida, pero ya no voy a volver allí. Ah, 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 ah. Necesito esas cuatro cajas, eso sí. Esa es la cosa complicada. Pero mira, no están las nitroglicerinas que había por ahí alante. Vamos a esperarme. No quiero intentar ver si puedo volver a romper con el culo esas minas. No vaya a ser que esta vez sí que me maten. Tranquilidad. Tranquilidad. Vale. Y ahora cuidado con esa explosión. Ahora. Por los pelos. 102. No hacía falta la plataforma de morirse. Maravilloso. Uy, esta parte del final no tiene ningún misterio. Sin las nitroglicerinas. Vale. La gema que faltaba. No era... No es como la gema roja. Esto ha sido mucho más fácil de donde va a parar. Maravilloso. Dos de las cinco fases secretas hechas. Lo que no sé ahora, de verdad, dónde están el resto de teletransportes misteriosos. Pero ya lo descubriremos. Volvamos para arriba. Aunque antes tengo una cosa que probar. He iniciado partida de nuevo hoy, oso. No me querrás dar vidas gratis, ¿a que no? Va a ser que no, pero... Solo por el placer de hacerlo. Gracias, oso. ¿Por dónde íbamos? Vamos a ver si hacemos otro jefe más. De hecho, tenemos hoy más tiempo que otros días. ¿Podemos a lo mejor intentar hacer dos bloques? Siempre que no haya niveles secretos que desbloquear. Camino a la perdición. Las gemas plateadas suelen aparecer al final de las rutas de la muerte. O sea, hay una ruta de la muerte en esta partida. No morir. Tengo dos máscaras de... Probablemente Aku Aku, pero sigo dudándolo. Oh, esta partida es distinta. Siento que esas plataformas verdes se podían ir por ellas. Oh. Oh. Tengo que comprobarlo. No, están de decoración. Me han engañado. Ya he muerto, pero vuelvo al primer checkpoint. Así que técnicamente... Técnicamente no he muerto. Pero vale. Eso es decoración, pero engaña un poquito. O sea, posible. Debería no cogerme los checkpoints si quiero hacerme la ruta de la muerte. Y quiero hacerme la ruta de la muerte. Joder. Hablando de muerte. Intentémoslo, que es lo peor que puede pasar. Da igual. ¿Puedo rebotar encima tuyo? Puedo rebotar encima tuyo. Esto no parece que se hunda. Que el mono se me quede mirando resulte inquietante. Eh, vale, vale. Creo que esa no era la solución. Supongo que tendré que saltar encima de estos enemigos. Plataforma se hunde. ¿Sabes qué? Ignoremosles. ¿He cogido algún checkpoint? Tienen encima pinchos en la cabeza y creo que no les puedo dar por el lado. Eh, sí he cogido un checkpoint, así que ya... Joder. Así que ya está fastidiada la ruta de la muerte. Quiero ver... Si os puedo matar dando vueltas, pero... O lo estoy haciendo tarde o... O no puedo. No, son invencibles. Ahora sí que he atacado bien. Ni por arriba ni por el lado. Así que... Pasando. Nuevos enemigos hay que... Averiguar cómo funcionan. La ruta de la muerte no está muy lejos. Se puede hacer bastante fácil. Y sabéis que se me ha vuelto a olvidar que tengo este salto. Siempre lo estoy olvidando. Pero voy a superar el nivel normal. Luego lo volveré a intentar, de todas formas, con la ruta de la muerte. Las cajas creo que las tengo, en principio. Así que por lo menos podemos optar a ello. Rática. 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 Espero que no haya... Uh... ¿Hay cajas en la zona de la muerte? La muerte en principio no había. Ya veremos. Dame vidas. Habrá que volver. ¿Qué ganas de perder el tiempo? Vale. Magnífico. Necesaria mecánica. No sé, un poco rara esta partida bonus, pero vale. No vidas, sin embargo. 46 de 89. Espero poderlas conseguir. ¿No tengo vidas? Oh Dios, no tengo vidas. Pensaba que tenía vidas. Es que es lo peor que puede pasar. A ver, monos. Vamos a llevarnos bien. Entiendo lo que queréis que haga. Pero no. Se podía pasar sin más. Pensaba que tendría que saltar cuando están las dos alineadas. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hace este enemigo? Por lo que sé, debe ser invencible también. Así que lo intentaré ignorar. Salta encima mío. Ok. Nitroglicerinas explotadas. Mono, no te veo bien. Ven aquí que te vea. Gracias. Mierda. Podemos volver a intentar la ruta de la muerte. Sin coger checkpoints. Pensaba que aguantarían un segundito más las plataformas que se caen. Estaba esperando al mono. Para poder pasar por debajo suyo cuando salta. ¡Ea! Podemos intentar otra vez no morir. Esta vez sí. Ahora que no me suicidaré el que al principio ni cosas parecidas. De todas formas, ahí hay plataformas que no están en este momento. De alguna forma se puede llegar hasta allí. Pero no sé cómo. Técnicamente estamos al principio y no hemos muerto. Tenía que seguir experimentando. Pero puede que no pueda conseguir todas las cajas en este momento. Así que a lo mejor de todas formas la partida que estaba haciendo anterior no hubiera valido para nada. No te salgas de la plataforma, por favor. Voy a romper esto. Porque ahora no intentaré experimentar con este enemigo. No creo que muera. Oh, por Dios. Aún así lo intentaré. Con todas mis fuerzas. Aquí la tenemos. A ver cómo es. Y si lanzas el ratón para allá... ¡Hostias! Es 100% lo que hay que hacer. Seguro. Bueno, en el siguiente intento. Porque esa plataforma tiene espacio para lanzar. Plataforma me has engañado. Y ahora ya he muerto. Te puedes caer por el lado. Aunque técnicamente esa parte sea en 2D. A lo mejor podemos hacer todo de una. Sería una cosa buena de hacer. Y en la plataforma de la muerte parece que hay cajas. Pues, o sea, hay que hacerlo todo de una. Por huevos, entonces. Y no he explorado el nivel por completo. Pero seguro que podemos hacerlo. Seguro que no pasa nada malo. Dios, tengo calor. Empieza a hacer calor ya. El invierno ya se ha ido definitivamente. Tanto frío que iba a hacer y tantas lluvias. Los huevos. Ratón, te necesito. Ouch. No tiene pinta de que haya funcionado. YOLO. Está ligeramente inclinado a esa. No está recto. Si lanzo al enemigo no va a dar a la caja. No está en el mismo plano que este enemigo. Así que no sé si será esa la solución. Tal vez haya otra forma de llegar para allá. Dando una vuelta enorme a la partida entera. Así que a lo mejor esa no es la solución. Parecía la solución, pero puede que no lo sea. Este nivel no era uno de los de mundo secreto. Entonces a lo mejor para todas las cajas tengo que hacerlo del mundo secreto. Maldita sea. No hemos muerto. Aún tengo máscara. Y la voy a perder de inmediato porque no me espero. ¿Qué es lo peor que puede pasar? YOLO. Así que a lo mejor no voy a poder conseguir todas las cajas. Porque a lo mejor tengo que venir por alguna ruta secreta para poder activar esa historia. A ver, he visto un tronco o algo así antes de venir por aquí. Vale. Ouch. Entonces quiero hacer la ruta secreta, ya que no voy a poder hacer lo otro. Necesito una máscara al llegar ahí, por si acaso. Pero este nivel, Roat to Ruin, era uno de los niveles que estaban en la fase de abajo. Es posible. Así que seguramente hay algún teletransporte que me traiga de vuelta a esta partida para ir por esa zona alternativa con 6 o 7 cajas. Que será lo que me falte para conseguir la gema normal. Es muy probable que sea lo que ocurra. A los lagartos los puedes matar deslizándote. Nunca lo había intentado. Como los he intentado dar vueltas y no les mata... Generalmente las cosas que se pueden matar dando vueltas se pueden matar deslizándose. No sabía que había enemigos que solamente les podías matar deslizándote. Luego lo probaré. Por si acaso, seguiré pegándole al bicho este a ver si algún día cuela. Experimentemos con el siguiente lagarto que veamos. Manda huevos. No importa. ¡Ay! La explosión ha hecho que no consiga la máscara. Maravilloso. Pero sí, parece que se mueren. No me lo esperaba. Ya que no los puedo matar dando vueltas. O no he conseguido matarlos dando vueltas hasta ahora. Ahora tendré que experimentar distintas formas de matar a distintos enemigos. No tengo máscara. Es un riesgo. Pero bueno. A ver cuándo la llegamos venir. Vale. Esta zona es segura. Seguro. No tengo por qué intentar saltar por encima de los troncos como he intentado hacer antes. ¡Oh! Maguila Gorila. ¿Cómo te mato a ti? Voy a suponer que normal. Gracias. Ok. Manzanas. Aquí sí que tengo que saltar por encima de ello. No tengo vidas. A ver si puedo conservar la máscara esta vez. No perderla tontamente. Súper tontamente que la he perdido antes. Ah no. ¿Tengo dos vidas? ¿Cuándo las he conseguido? Da igual. Mejor. Y si no pillas el checkpoint. Si no pillo el checkpoint tienes razón porque me van a faltar cajas de todas formas. Seguro. Generalmente es mi estrategia para las partidas de no morir. No. Mentira. Es mi estrategia para las partidas del tiempo. Pero también para las de no morir. Y he dicho que lo iba a hacer antes y no lo he hecho. Rebotar bien. Gracias. Ahora tengo máscara. No la rompas. Pero puede que se superó esa zona. Lo sigo intentando porque generalmente a los enemigos que se les puede matar de una forma se les puede matar de la otra también. ¡Por Dios! Anda y que te den. No. Sé que me va a dar el segundo tronco. No lo consigo esquivar bien. Cuando dejé a medias el Crash 2 remasterizado fue por esta pantalla. Maravilloso. Pues. Eso es una buena señal. De todas formas se bloquea alguna cosa muy loca al final. Hemos superado partidas más difíciles en el Crash 1. Esto no debería ser. Lo que nos haga por fin hacer Rage Kid y abandonar el juego para toda la vida. Aunque siempre existe la posibilidad. Se puede superar. Venga. No hay nada imposible en esta vida. A salvo los logaritmos neperianos. Voy a tener que acostumbrarme a matarme a los enemigos deslizándome para que no se me olvide. Odio esto. Odio que puedas ir por el borde por este motivo. Que no pongan paredes invisibles arriba y abajo de las plataformas de dos dimensiones. Porque no es la primera vez que me ocurre. Uf. Pensaba que iba a rebotar encima. No cogerla. Vale. ¿He matado a los dos? Creo que sí. Maravilloso. Ahora sí tengo máscaras. Por favor. Es una ayuda que necesito aparentemente. Venga. Esta es la buena. Tronco. Bien. Sigo teniendo mis máscaras. Así que los troncos de después voy a pasarlo a lo loco. Y si los esquivo bien y si no, no pasa nada. Esos saltos. Qué miedo me dan. Avancemos. Sin miedo. Que te den. Oh. Ok. Uf. Esto. Los accesos están regular solamente. Oh. Mira que gema más bonita. Pero no había cajas. Así que las cajas no son el problema. Como me falte una caja al final del nivel vamos a tener un problema. Oh. Aquí hemos vuelto a la ruta normal. Supongo. No voy a volver. Como me falte una caja va a ser una guardada. Muy grande por no haber cogido ese checkpoint. Este ya sí que lo voy a coger. Qué demonios. Fallo de cálculo. Esta fase de bonus literalmente no tiene vidas. No me vale para nada. Pero bueno. Me va a faltar una caja. Y va a ser tristísimo. Pero imagino que tiene que haber una ruta secreta para entrar por aquí. O sea que es por el otro camino que hemos visto al principio. Así que voy a suponer que no. Pero aún así. Dame manzanas que son vidas. Eventualmente. Y por eso me dejaré la mitad. Ya veremos. Una vida más. Venga. El nivel deberíamos poderlo superar ahora. Venga. Me lo estoy diciendo a mí mismo. Me intento autoconvencer. ¿Será posible? ¿Sabes qué es lo mejor de todo eso? Sabía que iba a ocurrir eso. Me ha dado cuando estaba invisible el fuego. Luego me quedaría atascado. Adiós máscara. Te echaremos de menos. Por lo que sé. Los monos siguen siendo invencibles. Podría intentar hacerles lo del círculo. Pero no lo voy a hacer. Tendría que haber pasado ahora. ¿Ves? Vuelve a ir. Y ahora corro. ¡Casi! Eso es el final, ¿a que sí? Una, técnicamente dos vidas. ¡Fuego! Vale. ¡Mono! Hazte ver. Gracias. Nunca conseguiré comprender que no les puedo pegar dando vueltas a esos enemigos. ¡Ajá! Esto es lo que quería yo ver. Esto es lo que quería yo ver. Ahora es cuando. Esta es la buena. Y sobre todo tirarles las manzanas para que no me den vida. ¿Tranquilidad? ¿Mono? Vale. Tenemos un intento más. Venga. Tranquilidad. No sé por qué tanta ansia. ¿Cómo supero yo al mono de las narices? ¿Ahora? 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 Un poquito antes. ¿Ahora? ¿Puedes matarlo girando? No estoy para experimentos ahora mismo. Ahora mismo. Ya que los otros enemigos también son medios robóticos y no los puedo matar girando. No quería intentarlo, pero sí. Ok. Esa parte tiene menos riesgo del que le estaba concediendo. ¡Mono! Ven aquí. Santa madre de Dios. Qué triste. Eso me pasa por no experimentar cuando tengo vidas. Ya está. Tu, 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 tu. Manda huevos. Y por supuesto me han faltado un millón de cajas, gracias a Dios. Hubiera sido peor que me hubiera faltado una más que una. Por no haber cogido ese checkpoint. Ahora. Hace falta desbloquear otra ruta secreta para poder conseguir eso. Eventualmente. Supongo que sea en el piso siguiente, igual que ha sido hasta ahora en el piso siguiente para desbloquear partidas del nivel inferior. Pero hay tres partidas secretas más y solamente hay cinco bloques de pisos que yo sepa. Así que a saber dónde está realmente el acceso a este nivel. Un problema. No tengo el cristal. Coco, búscame el cristal porque debe estar en la fase de no entrar por donde lo de no morirse. Pero no he conseguido el cristal. Tiene que estar por la ruta normal. Pero no recuerdo haberlo visto. ¿Dónde me habéis escondido el cristal? Vamos a ver. Hoy tendrás que conseguir dos cristales, Coco. Es lo que nos toca. Pero bueno, esta parte ya va a ser fácil. Lo hemos repetido mucho más de lo que hacía falta. No es tan complicado. Una vez que sé que puedo derrotar a los monos y no tengo por qué entrar en esta zona de muerte, el cristal tiene que estar aquí. en esta parte. Míralo. ¿Te lo puedes creer? Espero que no haya nada allí. Solamente superemos la fase. Ni voy a conseguir todas las cajas, así que ni siquiera voy a entrar en la fase de bonus. Y nos respawnea aquí. A la izquierda yo juraría que hay más cosas. ¿No es esa la ruta de muerte? Va da igual. ¡Wow! Eso es una buena forma de desaprovechar de varias formas distintas la invencibilidad. Quedándome quieto mirando al escenario a ver si había alguna ruta alternativa por la que ir. Y luego suicidarme. Lo de la izquierda es la ruta de la muerte, pero no recuerdo esa parte de ahí alante. De la ruta de la muerte. ¿Qué es lo que me tiene desconcertado? Bueno, no importa. Ya lo veremos cuando desbloquemos la ruta secreta. He vuelto a hacer mal eso. Bueno, ¿sabes qué? Sí voy a entrar aquí. Quiero alguna vida, por si acaso. Ok. He hecho esta. Jógelas, no las dejes ir Vale, una vida por lo menos Y casi media Ah, siempre que no me pegue el fuego de formas misteriosas Esta parte la puedo superar con bastante facilidad Ahora que sé que puedo matar a los monos Ven aquí, mono Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo ¡Oh, no, no! He conseguido 100 frutas, pero no me ha encantado la vida Bueno, vale No me ha encantado la vida Da igual ¡Ea! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Guau! No sé tener vidas Le faltaban 5 para una vida Y he cogido 30 O 40 en la parte extra Así que yo no entiendo Por qué me ha estafado el fuego Pero vale Me he metido en la parte de esa aposta Para que me den vidas Si lo sé, no entro Me cuesta recordar que tengo que matar a estos enemigos deslizándome Me lo tengo que pensar aún todavía Fantástico Maravilloso Superior No importa Tenemos punto de control ¿Me vas a cantar vida ahora o hoy tampoco toca? Vale Vale, esta vez sí Esta vez ni siquiera ¡Joder! Odio ese fuego Nunca me espero No voy a entrar en la fase de bonus Me traiciona Un mono Adiós, un mono Así sí Y a este mono me voy a esperar Para matarlo aquí con tranquilidad No, pues nada Vuelve Y ya está No cajas Pero tenemos el cristal Que tristemente nos faltaba Gracias a la fase de no morir traidora Bien, ¿qué quedan? Dos o un nivel en este piso Vamos a hacerlo Y pasamos al siguiente Hoy creo que podemos hacer un poco más que normalmente Que siempre nos tiramos mucho más tiempo en crash 1 Esta vez tenemos más tiempo para el crash 2 Por fin A ver si pudiéramos llegar No sé si dos jefes Pero Podríamos intentarlo Coco, ya has hecho bastante Porque aquí también hablan de osos Así que crash El oso gigante abre un paseizo secreto Spoilers Pero esto va a ser que me persigue un oso No montar en osos Da igual Hay osos Siempre es bueno Pero va a ser una partida de huir Y esas son complicadillas Pero hay ruta secreta Ruta secreta podría significar Celetransporte al área esta Siguiente Ostias Está cabreadillo Cuidado Tendría que fijarme en cosas que pueda destruir Para abrir rutas secretas este oso No estaba seguro de si podía hacer ese salto También parece que puedo romperlo Así que bien ¿Has abierto algo secreto? Me lo puedes contar Por si acaso no me voy a acercar mucho Tengo que estar un poco atento Para ver esa ruta secreta Pero no parece que vea nada extraño por ahora Cuidado Lagartillos No sé Vale A eso se refieren Con que he abierto una ruta secreta Pero es Más parte del nivel Es para conseguir las cajas Y ya está Cazadores son las primeras que los vemos Vale Entiendo lo que quieren que haga Y no hay ninguna caja por abajo Intentaré continuar por arriba No hace falta Bonita bala La he visto tarde Ir por arriba No creo que tenga ninguna recompensa más Pero no me puedo fiar Que he encontrado ya el secreto Pero puede haber secretos Dentro de secretos Vaya Que buen salto Ok Me devuelven para acá Y tengo más o menos vidas Yolo Así que al final Mi teoría era cierta Así que hay que caer Sí que hay que caer Por sitios No sé No sé qué intento hacer Estúpida bala Casi me la vuelvo a comer Solo hay que caer por sitios Cuando el juego te lo spoilea Ya Si no fuera por las pistas No se me hubiera ocurrido Y en el juego normal De Play 1 No había pistas Que se agradecen Pero bueno Hay un checkpoint aquí Curioso Ah Vale Problema Esa caja de abajo Hay que romperla también Pero ya Parece que no hay nada más Por aquí arriba Armadillos ¿Os podía pegar normal? No Estaba fortificado Da igual Ya está hecho Fuf Veremos Ok Y merece la pena No es el momento Ahora sí es el momento Y ahora Y no sé cómo reaccionar Todavía con los armadillos Pero bueno Por ahora los ignoraré ¿Qué demonios? Joder No me lo esperaba Me ha salido debajo de mis pies Esto me viene bien Un checkpoint Tampoco vendría mal Pero bueno Me voy a comer la bala Suficiente Suficiente Esto contará como checkpoint Así que me vale Y ahora volvemos exactamente Al mismo sitio Así que las cajas Todavía se pueden conseguir De hecho De hecho es la única forma De conseguir las cajas Oso Oh Oh Tengo que llegar ahí arriba Y puede que la única forma Sea volviendo para atrás Y de hecho va a ser Y de hecho va a ser la única forma Bueno No importa Rompete ya Ok Nitro es malo Faltan cuatro cajas Pero recuerdo haber visto Una caja verde más adelante Así que se romperán también 42 de 58 Nos faltan 14 16 No Sí bueno Ahora 15 Vale 13 Continuemos El resto del nivel Ya es normal Así que Sin problemas Salvo por tener que romper cajas Eso es un problema Tengo ocho vidas Hemos conseguido vidas En todas esas fases de bonus Así que no está mal Ahora por lo menos Recuperamos un poco de vidas Que las habíamos perdido todas Hola oso Déjame que vuelva por una caja Que me he olvidado Tontamente Vale Quedan cinco Cuatro Oh Oso de verdad Yuhu Sí que había oso Tres Dos Uno Cero Si las rompe El propio oso Creo que contarán Son TNTs O eso espero Así que está hecho Maravillosamente hecho Al barranco oso Oso contra oso En una pelea a muerte Corre 56 56 57 58 Maravilloso Uff Complicado Ah Bueno Bien Vale No Estoy celebrándolo muy pronto Aunque da nivel Esto me cuesta Esquivar lo más De lo que debería Gracias oso 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 Algo me lo decía Tenía que haber cogido la gema No la he cogido Voy a tener que repetirlo De todas formas Digo Esa plataforma Tiene una forma Un poco Particular Y Hostia Entonces hay que hacerlo En dos niveles Con el oso Volver para atrás ¿Sabes cuál es el problema? Que no he cogido la gema Así que no cuenta Oh Aquí Crash Amigo mío Ya estás Que a la mitad Pero habrás notado Que se está poniendo Difícil Los últimos Diez cristales Son los más Difíciles De conseguir Eso quiere decir Que he conseguido Los cinco De ese piso Ya Nuestros enemigos Enviarán Su mayor potencial Para detenerte Hablaremos Cuando completes La cámara De tiempo Siguiente Si ya Pero es que primero Tengo que conseguir gemas Y hacer esto Pero Hay más osos involucrados Así que Total y Bear Ni siquiera es un nivel Que hayamos llegado a ver Parece que puede ser Un nivel nuevo Solamente Exclusivo De esta zona Y todo va a correr Antes de saltar Para aumentar La estancia de salto Quiere decir Más osos Más osos Siempre es más bueno Uh Osos con oscuridad Y tenemos Contrarreloj directamente Hay gema Que yo sepa Así que A conseguir las cajas Hostia No es fácil No es nada fácil Corre Oh Aquí si que hay que correr Es obligatorio correr Uff Vale Vale Complicada Osos secretos En partidas De osos Maravilloso Valga la rebuznancia ¿Por qué he corrido ahí? ¿Por qué se me ha ocurrido Correr ahí? Tranquilidad Aquí no nos jugamos Nada Al fin y al cabo La tendré que repetir Por completo No es un buen momento Para arrascarse Aquí No cajas Tengo que morir Esta es la partida Más chunga Con el oso Fantástico Que es lo peor Que puede pasar Por lo menos Estoy encontrando Las partidas secretas Con relativa facilidad Pero es que lo ponen Un poco descarado De Uh Mira Esta plataforma A lo mejor Podría volver Si que hace falta Correr ahí Vaya Oso Vamos a tener que repetir Esto varias veces Ya te lo voy a decir Pero merece la pena Porque hay osos Y son bonicos Aunque sigo prefiriendo Al tigre Seamos honestos Del 3 No he corrido No he corrido Llegaré más allá De esta plataforma Algún día ¿Cuántas ¿Cuántas cajas hay aquí? 38 Vale Es un número razonable No es muy elevado Cuidado Vale Y correr Ni con esas Correr y saltar Estoy dentro del hielo Hay que llegar De todas formas Saltar muy bien En ese último salto Bueno, último En ese salto Pero muy, muy al borde Nada, que estábamos Progresando más o menos Aunque voy a tener que Volver a repetir La partida del otro oso Por no haber llegado Hasta el final técnicamente Solo he roto Dos de las cajas Solo he roto Dos de las cajas Impaciencia Ningún oso fue maltratado En este nivel Si los oso son los que salen Mejor parados El único que se muere aquí Soy yo Al oso le da igual Todo esto No estaba corriendo Tenía mantenido el círculo Pero después del salto Tal vez tenga que volverle a dar Bueno, así voy aprendiendo cosas No cojas lo del tiempo No cojas lo del tiempo ¿Por qué no? ¿Qué más da? Lo intentaré Si voy a morir probablemente Así que tengo que volverle a dar Sí Por lo menos, mira Puedo ver esta parte del nivel Y a lo mejor no me quitan vida ¿Se puede conseguir la gema En la contrarreloj? Voy a suponer que no Da igual Ahora tenemos que repetirla De verdad Vamos Ahí Literalmente fuera de la plataforma Cuidado Oh, checkpoint Sí, es una cosa importante De coger a veces No veo un pijo ¿Por qué tiene que ser tan oscura Esta partida? Me he saltado una caja Me he saltado una caja La contrarreloj está bien para practicar Porque no pierdes vidas Pues es una idea Pero bueno, ya me he comprometido Ya tenemos aquí el checkpoint Lo malo es que en contrarreloj No hay checkpoints Dios, ¿por qué tiene que ser tan oscura? Vida Bien Checkpoint Gracias Que ahora tengo las cajas Cabrones Me habéis engañado ¿Por qué pensaba que no la ibais a levantar? Si siempre la levantáis Salvo la vez que no la levantasteis La TNT es mala No se distinguen bien en la oscuridad ¿Qué tipo de cajas van a ser? Había que correr Dios, nunca me piden correr Ahora que me lo piden No lo entiendo Tenemos checkpoint aquí Lo que no tenemos son vidas Pero bueno, poco a poco Nos lo vamos aprendiendo el nivel Así que Las gallinas que entran Por las que salen Y aquí hay una vida Y aquí hay un checkpoint Y aquí hay una caja Y ahora podría seguir describiendo Lo que hay en el nivel Pero creo que ya basta, ¿no? Me lo han vuelto a hacer Levanta Gracias Levantan ¡Uuuh! Habéis tardado más Pensaba que ibais a ser uno de esos Que me querían engañar Pero no Por lo menos hay bastantes frutas Así que Me van recuperando vidas Poco a poco Levantar Pero estos se han esperado más ¡Uf! Ese salto es A lo mejor debería hacer turbo Para este salto Por si acaso ¡Uf! Se salto es complicado Y aquí hace falta turbo ¿Un checkpoint? ¿No? ¡Oh! Da igual No, me des checkpoint No será verdad Vamos a hacer una cosa ¿Puede haber un nivel secreto En un nivel secreto? No será verdad No tiene pinta Vale Me voy a fiar Vamos a continuar Para adelante La gema Se supone que ya la tengo Pero vamos Ya me Me emparanoyo Ya pienso que el juego Me quiere esconder las cosas De formas Súper descaradas ¿Casi? ¿Cómo que casi? ¿No será verdad Que hay un nivel secreto? ¿Dentro de un nivel secreto? No, no hay nada más para atrás No, no puede haber No Me niego a creerlo esta vez No será verdad No hay un nivel secreto ahí ¿Verdad? Me lo podéis espoilear Ahí no hay ningún Teletransporte misterioso No hay nada Gracias Porque parecía Porque se puede Bajar ahí abajo Lo cual es misterioso Gracias a Dios Uff Lo que uno no quiere Pues vale Ahora el caso es que tengo que volver A la partida anterior Que me ha llevado hasta aquí Pero ya solo me falta Descubrir Cómo entrar otra vez de nuevo A Road to Ruin Y Totally Fly Eventualmente Pero se supone Que la fase de oso Más complicada Está hecha Aunque a costa De todas mis vidas Pero cada vez que veo Algo con aspecto raro Al final Digo Uff Podría ser Y hasta ahora Ha sido Afortunadamente Ahí no Aunque ¿Sabes qué? Hubiera preferido Descubrir ahí un secreto Ya lo tendría hecho Vale Tenemos que repetir Uff Tiny Tiger ha vuelto No puedo entrar No puedo entrar En ninguna partida Hasta que no haga el jefe Bueno Hago el jefe Pero me falta La gema Que he conseguido Ahí Y con un secreto Complicate Dos secretos En la misma partida También En la anterior Tiny No tengo vidas Para ti Mátame Tiny Tiger no estaba En el 1 Es de este juego Nada más Pensaba que estaba En el 1 También Esto Se parece A Reaper Roof Rojo Significa malo ¿Verdad? De milagro Ok Tenía pinta Vale Hay que guiarla A la plataforma Que cae Plataformeo Que se me da Estupendamente Buenas ¿Puedes saltar En diagonal? Si puede Si Salvo Que metan Alguna mecánica No creo Que llegue A tiempo Esta vez Salvo Que metan Alguna mecánica Rara La idea La tengo Nah Ni de coña Ah Es que aún así Saltas para allá Tú mismo Tiny molaba En Crash Bass Y en Crash Team Racing En Crash Team Racing Si que estaba Y en Crash Bass También Por eso me suena Pensaba que estaba En el 1 también No sé por qué Salta Oh Casi la lío Casi la fastidio Dejémoslo No se ha visto Por suerte Gato domesticado Buen gato En Crash 3 vuelve a salir En Crash 3 es el primer jefe Por eso me acuerdo de él Porque en Crash 3 es el primer jefe Con lo de los gladiadores Y los leones Ahora sé De qué me suena más Aparte del Crash Team Racing Pero sí El Crash 3 es el primer jefe He tenido muchísima suerte Y generalmente Si hago eso Se hubiera caído De la plataforma Pero esta vez no Así que lo recibo Con gusto Ahora si me dejáis Volver a hacer los osos Quiero hacer mis osos Y esta partida No se puede hacer Porque hay que montar En oso con coco Supongo que no podré Hacerla con coco Pero A recuperar mis cajas Si hubiera sido listo Hubiera cogido la gema De antemano Pero no lo hice Tenía que haber Bueno da igual Ya está Ya está no hecho Así que vamos a hacerlo ahora No es súper complicada La partida Así que no debería haber Muchos problemas ¿Verdad? Cero vidas Ahora una vida Cero vidas Como iba diciendo No es muy complicada La partida ¿Por qué hablo? Uff Ese salto ha sido Un poco incómodo Ni siquiera hace falta Que haga muchos deslizamientos El oso no me va a pillar Por su cuenta O eso parece A un par nunca han hecho daño A nadie Checkpoints Que no valen para nada Si no tengo vidas Para aprovecharlas Bien 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 Maravilloso Todo bien Todo estupendamente bien Necesito correr Gracias Pero es que así hay más emoción Pero es que así hay más emoción Y ahora no tengo que morir aquí Chepo encogido Lo cual sigue sin tener ningún valor Y el tío este me comió todas las balas posibles Y más Problema gordo No puedo llegar ahí arriba Lo cual significa No puedo coger las cajas Salvo que sí que pueda Gracias a Dios Porque íbamos a tener un problema de verdad Vale Crisis superada Inclusive he conseguido una vida Ahora hay que no perderla Estas balas son traicioneras Sin un poco de riesgo No tiene gracia esto Menos mal que no he roto esto Había olvidado estas dos cajas A ver Armadillo Voy a pasar de ti No te ofendas Ok Sin problema Esperemos un poco para este salto No seamos impacientes No había nada que pudiéramos hacer Estábamos condenados desde el principio Da igual Ah Joder Siempre olvido a estos topos No Ese salto no tiene buena pinta Mejor Una invencibilidad Que honestamente Me hubiera venido bien Da igual No pasa nada Esto ya lo hemos vivido Si te agachas y esquivas la bala Ya nunca lo sabremos El checkpoint me lo podía haber dejado para después Bueno No importa Creo que cuenta como checkpoint La fase bonus Entre comillas Esto sí que es una fase bonus Esto sí que cuenta Y ahora no me estoy jugando las vidas Maravilloso No pasa nada Todo está controlado Vamos a no fracasar en zonas Que antes sí que hemos hecho Pero sí que me apetecen todas las manzanas esta vez O fruta O como se llamen Pero sí manzanas Cuatro cajas Ocho más cuatro Doce La última es que mire Bien Nitro Y esta es la última sección Si no recuerdo mal Tenemos incluso dos vidas Vamos para allá Y pasamos al siguiente grupo de niveles Tranquilidad Y buenos alimentos Para eso está la máscara Para eso le pagamos Ah no Esta es la última sección Ah claro Sí el oso Por supuesto Se me había olvidado Me hubiera venido bien esa máscara Las cajas están todas Ahí están las tres que faltan Y ahora esquivar bien Eso está precario Vale Y me es súper descarado Vale Me pregunto si habrá otro secreto Tirándose a ese agujero No Ya sería mucho ¿Verdad? Yo creo que ya vale Mola que siga poniendo A Crash cara de asustado Aunque ya no le persigue nadie Creo que no me voy a tirar A ese agujero Vamos a aceptar Las pequeñas victorias Y ahora sí Siguiente fase de niveles Sería mucho Tres secretos Dentro de la misma partida ¿No? Buen trabajo equipo Siguiente bloque de pisos O sea bloque de niveles Ahora sí Oh Fuego ¿Alguna gema especial? Todavía no hemos visto La última gema especial Que falta Aquí está la gema especial Y puede que A ver El nombre de esta partida No está en el piso de abajo Así que puede que se pueda conseguir Normalmente Vamos a hacerlo Vamos a saltarnos el orden Quiero esa gema Y es la última Una gema especial Se oculta Tras un engaño Muy astuto ¿Otra pared invisible? Vale Mantener Los ojos abiertos A ver Que golimmeamos Por ahí Pero si podemos conseguir Una gema más Es una gema más Que me llevo La obsesión por las gemas Una vez que empiezas No puedes parar Tú eres un engaño Uff Sí Me ha engañado completamente No esperaba que reaccionara tan rápido ¿Me puedo matar normal? Sí Maravilloso No esperaba este tipo de mundo ¿Qué ha ocurrido para que me meta yo aquí debajo? Darle al cuadrado me mete debajo de la tierra Ok Una mecánica un poco rara No esperaba este tipo de nivel en un mundo Que se supone que iba a ser de lava Ahí van a salir abejas Sí, salen abejas Sí Si le pego a la visper No sé si va a ser la mejor solución Creo que la idea es correr O tal vez aquí meterme bajo tierra Ajá Supongo que la nitro explotará y me hará daño Tenía que comprobarlo Así Hay que experimentar Por muy bajo tierra que esté Digo A lo mejor no Y hay que romper las nitros Para que me cuenten para el final Ah, ok Pero si no experimentamos No sabemos Y por aquí pasa rápido Hay un secreto en esta partida Tengo que recordarlo Le he dado al círculo Pero se ve que no Ouch Buen salto Puede que tenga que ver con la mecánica De meterse bajo el suelo Joder Sí que son Uf Sí que vienen a por mí bien No ha merecido la pena Pero necesito la caja De todas formas Bajo el suelo es casa Estoy en casa Estoy en casa Casa No podéis hacerme nada Un poco porque sí Pero bueno ¿Sabes qué? No ha sido mala idea Las abejas todavía vienen a por mí Y tú eres un enemigo nuevo Que no sé qué haces Ah, ah Te mueves en rombo Vale Le doy al círculo demasiado tarde aquí La percepción de profundidad Ataca de nuevo Oh Curiosa mecánica en este nivel Puedo atras Oh mira Así puedo romper las nitros Usando las abejas Para mi beneficio Le doy al X Demasiado pronto Después de salir del suelo Así que no ha pillado El El comando Había que repetirla Así estaba claro Fin De la partida Fin De la partida Pero quiero esa gema ¿Qué es lo que importa aquí? Se cre... Engaño muy astuto No es ningún juego de palabras Que yo vea Ya veremos O tal vez no Venga, esta es la buena Esta vez No morí de 20 veces al principio Así que llegaremos con más vida A las zonas importantes Me van a perseguir las abejas Así que... Buen salto Buen trabajo Bien No perder vidas estúpidas al principio Como estaba diciendo Literalmente al principio Por lo menos Si es algún teletransporte de muerte Que no lo creo Porque me lo hubieran dicho En principio todavía lo puedo hacer Pero no cuento con ello Además no creo que sea eso Si no me lo deletrarían Ahí descarado En la pista Démonos prisa ¡Guau! Eso ha sido suerte Bien Continuemos Podría regenerar la vida que había aquí Adiós máscara Te echaremos de menos Impaciente Por impaciente No te creas que había avanzado mucho De todas formas antes No me dejan ver las abejas Donde pijo está mi personaje Cuando estoy bajo el suelo ¿Por qué no consigo saltar? Tendré poca batería en el mando otra vez Porque lo dejé cargando un rato Pero a lo mejor no es suficiente El último día ¡Oh! Dios No voy a poder superar esta parte Sí, dame una máscara Pero la desaprovecharé Dios mío Estúpida Nitro No va a haber forma Venga Esta es la buena Tú no tendrás nada que ver Con lo del engaño Espero que no ¡Oh! No había visto esta muerte nunca Ahora la hemos visto Y fin de la partida Reintentémoslo Mil muertes de pueda Sí, no es fácil esta partida No sé Lo de meterse bajo tierra Se maneja distinto A estar en el suelo normal Y es todo muy raro La culpa la tiene la sociedad Es lo que quiero decir Con todo esto Pero es un logro Me han dado un logro Por morir Pinchado por abejas Que no lo había visto aún No es una muerte Inmediata Pero es dolorosa Pero nos manda un logro Sí, no hubiera visto De otra forma Si logro es por morir Acabaremos viéndolo Seguro Se ha muerto De todas las formas posibles Yo creo Vamos a meternos Bajo el suelo Que no me fío yo Y ahora vamos a saltar Bien A la primera Como iba diciendo Me cago en No sé tener máscara Ni vida Ni nada Estaba muy al lado Aún así le di al cuadrado Gracias Gracias Máscaras Por ser patético Y no poder superar Los niveles Bien Dame cosas Es posible que ha tenido Que ha tenido que saltar La nitro A ti te puedo pegar Te puedo hacer algo No Tenía que Hay un secreto En esta partida Puede que tuviera algo que ver De hecho puede seguir Que puede Seguir teniendo algo que ver Porque como cambia De aspecto Pero imagino que ese enemigo Volverá a salir En algún otro nivel No creo que sea un enemigo Apuesta para un secreto Aunque bueno En el Crash 3 Hay un secreto Que tienes que dejarte Capturar por un Pterodactyl Así que No descarto nada Dejar de saltar Estos inquietantes Podré pasar a tiempo Es evidente que no Da igual Chepoen Mereció la pena No mereció la pena Para nada Pero da igual Mereció la pena Estupendo No salgáis Si no hace falta Vale Esto ya es nuevo Territorio inexplorado Eso de la derecha Parece un engaño Pero por otra parte Parecen nitroglicerinas Enemigo ¿Qué haces? ¿Muverte en rombo También? Vale Ya Se queda como posible Estúpidas abejas Hay que correr bien He vuelto a hacer eso No sé cómo Que le den a las manzanas No merece la pena Huir Métete bajo el suelo Vale ya Podría utilizar Podría utilizar Al enemigo este Para romper esas nitroglicerinas Debería intentarlo Porque detrás Hay cajas metálicas Puede que saltando Encima de las cajas metálicas Haga algo No Ya vale Ya basta Uh Checkpoint Siempre podría volver Si tuviera vidas Una vida Joder No es No he deslizado bien Tiene mala pinta La única parte Que podría Ser el secreto La estoy liando Veré las nitroglicerinas Por ahora Ahora lo Intentaré A ver si me puedo Meter bajo el suelo Y lanzar al enemigo Hacia las nitros Es rebuscado Pero es posible Ya digo No me digáis Cuál es el secreto Ya lo Ya lo Intentaré descubrir Que para eso estamos Tú muérete Nada más que por Lo que me hace tu primo Al final de la partida Que me mata Peor cosas Se han visto En Crash Ya Es rebuscado De narices Pero es una posibilidad Ahora vamos a no morir De formas tontas Venga Bien Una forma Tonta De morir Entre comillas Superada Me hace la pena Lo bueno es que las Abejas Se cargan La mitad De las nitros Sigo sin comprender Muy bien A estos enemigos Pero bueno Ok Tengo La máscara Y eso Es Muy bueno Espero que el secreto No sea tirarse Por ningún agujero Porque aquí Nos podemos Morir No te mueras No Y si te mueres De esa forma Dale a las nitros Estúpido enemigo Suicida Tengo una máscara Que hijos De la Son de mentira Son de mentira Son 100% De mentira Pero mira Mis sospechas Tenían fundamento Porque pensaba Que esa era Una cosa De rebotar Por lo menos Es una fase bonus No pierdo vida Espero Son más De mentira Que na No quería Intentarlo Antes Cuando no tenía Máscara Pero mereció La pena Tú muérete Ya me da igual Por eso no explotan Las nitros Cuando va a pasar El enemigo Por su lado Son falsísimas Brillan Como si fueran De verdad Pero no saltan Esa es la cosa No saltan No pegan Saltitos Tenía que haberme Dado cuenta Por eso Además La nitro Parece que está dibujado Distinto Me tenía que haber Fijado mejor Oh Qué cabronías Hola Señores topos No sabía Que salían Del suelo Ahí está La gema Mereció La pena A toro Pasado Tú eres De verdad No parece Que sean De verdad Tampoco Estas sí son De verdad Sin embargo Y estas tampoco Rebotan O sea Que son Literalmente Iguales Excepto por el hecho De que no reboten Pero estas tampoco Rebotaban No sé ya Qué creer Que es un engaño Y que es verdad Manda huevos Venga Vamos para allá Estúpidas nitros Mira que digo Joder Joder Están en un sitio Apartados del camino No tienen pinta De ser de verdad Pero Pero es que Estas de aquí adelante Tampoco parecían De verdad Todo es una mentira No podemos creer En nadie Hemos sido engañados Definitivamente Ya tenés la gema Delicada Una vez que sabes Dónde está Golpe más bajo Que sean de mentira ¿Será posible? Es un carrusel de emociones Es un carrusel de emociones El juego este Sí Es un experimento social De algún tipo Tiene que serlo No hay otra explicación Posible Y yo teorizando A ver si tengo que lanzar El enemigo Para las nitros Cuando son Están pintas Es una conspiración Judeo-masónica Si estaba claro Si yo lo sabía Creo que puedo saltar Esto aquí Y así me ahorro Complicaciones A ver Estúpidas nitros Vamos a llevarnos bien Fantástico Esto me va a hacer falta Esa máscara Pero parecen 100% De verdad De hecho es que Nada las distingue De las cajas de verdad Que hay luego después Que tampoco saltan Si por lo menos No brillaran No cambiaran de color Se pudiera ver Que son más falsas Pero bueno Da igual Ya digo Cosas más raras Se han visto Aunque aún así Es raro Es nuevo Bala Aún tengo la máscara Ok Se acabó Esta vida me viene bien No parece que haya cajas Salvo nitros por aquí No me he deslizado bien Tengo que intentar Tengo que intentar Conservar mi máscara Por Dios Venga Si la partida en principio No parece tan difícil Pero bueno Mientras siga consiguiendo vidas En esa zona anterior No pasa nada Hay bastantes manzanas Venga Esta es la buena Las anteriores Se dan de prueba Uh Casi Vamos a saltar bien Vale Hop Bien Así me la puedo guardar Para esta parte Que no he podido hacer bien Esta nitro Ahora Estas balas A ras del suelo Están muy mal pensas Uf Ah no Simplemente tengo que saltar Normal para allá Buen salto Oh Esto me viene bien Te podías mover Vale Voy a agachar Por si acaso Vale Fin del secreto O comienzo de él No Fin del secreto No había cajas Solamente hay nitros No hace falta entrar aquí Salvo por la gema especial Me habéis devuelto para atrás Por supuesto Esperemos que no quede Mucha partida Por mi propio bien Tranquilidad Este checkpoint Es bueno Y tengo un número razonable De vidas Paso 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 Que pica Tienes que hacer El círculo En cierto momento Si le haces Antes Cuando todavía estás En la animación De correr No te hace caso Vaya por dios Buena 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 paciencia Tira el gapo A las abejas Les puedo pegar Ahí Ese es el momento Lo cual da igual Porque si no salto Después me pillan Que le den a las manzanas No me hacen falta Es No No, 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 no No habéis visto nada No habéis visto nada No se ha visto No vale No cuenta Ah Checkpoint Dame vidas Por dios Que esta fase Si que tenga vidas Dejar de poner nitros Da igual Aquí si que no pierdo vida O eso creo Cajas hay Ahora necesito vidas Las necesito ya De verdad No me importaría Que me dieran alguna Ah Que aquí debajo Hay premio Por supuesto Que lo hay Como les gustan Las nitros Ahora Supongamos Que esas cajas Que faltan Son todas nitros Y me hace falta Una caja verde Pero ya Vida Eso está bien Eh Sin tocar El cristal No me acordaba Que no lo habíamos Cogido todavía Yo solo me he obsesionado Con la gema de color Y lo demás No importa Que hijo de la gran Tengo que esperar Un poco más Para Hacer eso Bueno Estamos hoy Finísimos Está inspirado Hoy Aún me va a fastidiar Corre 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 Eh tú Ven un poco Gracias Me estaba esperando A que tirara el escupitajo La planta No pensaba Que pudieran llegar Tan lejos Las Putas abejas Esto Es un problema Es la aguilla De todas formas La gema especial Por supuesto Sigue sin estar En mi poder Claro Porque hemos empezado De nuevo ¿Verdad? No puedo ignorar El secreto Efectivamente No la tengo Le estoy dando al cuadrado Pero da igual Tenemos que volver a hacerlo Por completo Gracias Venga Vamos a conservar esto Hasta el final Si es fácil Joder Vamos a No estresarnos Si esto está hecho Mira Fácil Fácil Y sencillo Ahora Ya que estoy Me gustaría conseguir Todas las cajas Magnífico Tiene mérito Que lo haga Sin farmear No El salto Era ligeramente Más hacia allá ¿Por qué Me he deslizado? Mérito no Lo que tiene es huevos Pero es que Paso de farmear Tampoco sé Qué nivel Podría farmear Vidas Pero bueno Si al fin y al cabo Te dejan reiniciar La partida Si tuvieras que volver A empezar Todo el bloque De niveles Como en el crash 1 Originalmente Sí que tendría Que farmear Vale El salto ese Ya está hecho Ahora Si es que en realidad No habíamos avanzado Tanto Con tanta historia De fases secretas Tardamos más Pero tenemos Que volverla a hacer Pero esta vez A la primera Mirad Ya veréis No os lo vais a creer No os lo vais a creer Tanto que va a ser mentira Aunque después De repetirla varias veces Ya me vale Cuidado con eso Que le vas a dar a alguien ¡Hostia! He tenido suerte He roto estas Joder Fua Nope Nope Estaba muerto Hiciera lo que hiciera Estaba muerto No había salida O era la bala O era la nitro O era el barranco Una de dos De tres ¿Por qué tengo miedo A esperar A perder un segundito Para no tener que repetir Toda la zona Que luego pasa lo que pasa Que voy perdiendo vidas Y luego está el game over La gema ya la tengo Hasta luego Y no hay cajas Ahí dentro Así que Vale Bien 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 Nada malo puede pasar En este momento Vale ¿Todo dónde vas a escupir? No me escupas Vale Ya está Hemos vuelto a donde estábamos Y aquí sí que hay cajas Y aquí no nos jugamos nada Así que Quiero todas las frutas Que sean posibles Necesito vidas Vale Porfa Gracias Nunca consigo bien Esa última caja Ahora es cuando Tres vidas Cántame vida No como antes Tres vidas Como si estuviéramos Empezando esto ahora Vale Ese no me ha matado Para empezar Y aquí No te fíes Ahora es el momento Y te digo más Y te digo más Me voy a esperar Bajo del suelo Y iros a vuestra casa No Tengo que salir un poco Antes Volver Abejas Avispas Lo que quiera que seáis Ahora No era el momento Esto sí que no es el momento De hacerlo Bajo el suelo me voy Ahí está la nitro Por Dios Que no me falten cajas Abejas ¿Vais a volver? Parece que no Parece que no Oh Que bonito número Eventualmente Ven con papi Tres gemas de una Bueno Tres Cosas Cristalíceas Brillantes Mereció la pena Para nada Pero mereció la pena Por fortuna No tengo que repetir La fase de bonificación Pero la he completado Así que cuenta igual Ahora Espero que no hubiera Más secretos Pero parece que no Así que Hecho se queda Sácatelo de los GTs Y no pasa nada Además la que tiene La forma más fálica Porque por qué no Y esto Donde toca También Buen trabajo Crash Baila Ahora sí Merece la pena Y ahora podemos Hacer el primer nivel Pero puede que a lo mejor Lo deje aquí Al final y al cabo Solo hago 5 niveles Por cosa de esta Quedando Y ni idea Donde puede estar El siguiente secreto De teletransportarse A la zona misteriosa De abajo Esperaba Que en esta partida El secreto Me hubiera teletransportado A la zona misteriosa De abajo Pero no Salta justo después De deslizarte Para aumentar la distancia De salto Un consejo genérico Vale Este tipo de niveles Tocaban en la parte anterior No en esta Aquí se supone Que son niveles de lava Pero yo no veo la lava Solo veo más electricidad Pero Como siempre Intentaría ir a por la gema Ya que ahora la puedo conseguir Enemigos que actúan De formas nuevas Simplemente van corriendo Por el medio Yo me voy a apartar De su camino Estúpido barril No ha sido el barril Ha sido el borde De la partida Que no me ha dejado pasar Tengo que recordar Hacer más esto De deslizarme Lo estoy haciendo poco Hay que spamearlo En todo momento Ve Ha matado a ese enemigo Así que No es mala idea Decisiones No No hay camino por allí Hay que ir para abajo Y para atrás No hay nada Vale Esto ya lo hemos visto Así que Esta sección No debería tener Tiene una grandísima Dificultad O eso espero Hacia donde llegas Hasta allí Perfecto Porque he intentado Pegarle Es una mala idea Tiene pinchos Por los pelos Oh mira Esto me gusta Esto no tanto Dejémosle que explote Cuidado Que llegas hasta aquí Vale Ese sigue una ruta normal Recepción de profundidad No me falles Va apretando el culo ese Corre que se las tela Bien Pero en principio Mira Pero si que hay lava Al final Pensaba que no Pero si Pero han reutilizado Las cañerías De antes Bueno No es tan difícil El nivel Por ahora Los he visto peores Decisiones No Sigue sin poderse entrar Por aquí Vale Sigamos bajando Oh No lava Para atrás O para atrás Hay algo Para atrás Hay algo Para atrás Hay algo Tú eres un secreto O tal vez No No parece que haya cajas A lo mejor A lo mejor lo he fastidiado Pero bueno Hay vidas Y me hacen falta también ¿Qué estructura sigues tú? Por Dios ¿Ahora? Adiós máscara Te echaré de menos ¿Cuándo hay que pasar con estos tíos? ¿Te puedes creer que no había visto el cristal? Ya que estoy Me lo llevo puesto Pero esto es algo Esto es 100% algo Nada más para atrás ¿Verdad? Pero esos que se mueven tan rápidamente No sé cómo superarlos Tiene que haber alguna zona segura En el medio de su recorrido Y esa es la forma Que voy a tener que hacerlo Igual que con este Tampoco había visto el cristal Sí, no sé por qué se camuflan Creo que el punto Que está a salvo Es en medio del siguiente bloque Aquí No Me ha engañado La percepción de profundidad De nuevo Por eso hay cuatro vidas Ahí colgadas Las voy a tener que usar todas Creo que tendría que Guiarme por la intuición Y tirar así Yolo Y que sea lo que Dios quiera No Creo que si me quedo más para atrás A lo mejor lo puedo esquivar No es una buena idea Rendirse Y simplemente tirar para adelante A ver qué ocurre Dame manzana La necesitaré también Pero me Engaña la percepción de profundidad No sé A qué altura están Los enemigos No lo distingo bien Me estoy metiendo Los niveles más complicados Ahora para terminar Aunque habrá más difíciles Más adelante Aún así He engañado al sistema Aún así Muero Pero creo que Tengo una forma De superar eso Es la cuerda Otra vez Efectivamente Cómo acabo de hacer eso Y cómo lo repito Uy Lo voy a volver a intentar Ahora que sé que es una posibilidad Usemos chetos Para la victoria Parece que me enganché En el bordecico Y eso me hizo Que se quedara enganchado En un sitio Donde no podía engancharse Speedrun Definitivamente Y si lo pudiera hacer En una sección Donde ya pudiera entrar Para adentro Ahora lo voy a seguir intentando Durante un rato No penséis que no lo voy a hacer No voy a perder tiempo Intentando engancharme Al aire ¡Ajajá! Aquí está Míralo ¡Yuu! Tu, 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 ru, tu, tu, tu No me va a dar para nada Pero Si a lo mejor me puedo salir Por el lado De alguna forma Tal vez mejoren mis posibilidades Son tus normas juego No las mías Ni con esas Pero Mira Esto sí que me va a valer Para poder superar esta zona Aún así se quiere Agarrándome al aire ¿Por qué no? Si puedes hacerlo crash ¿Por qué no lo haces todo el rato? Si podías Esto podría servir Para superar otro tipo de niveles Engancharse a la nada Lo voy a seguir intentando No penséis que voy a hacerlo legalmente Una vez que he descubierto el exploit Y esto ha sido 100% sin querer No sabía si es una cosa que se sabe Siquiera que se puede hacer Supongo que sí La gente tiene que estar haciendo speedruns De la remasterización Con nuevos bugs Ya casco porro Seguro que es un bug conocido Pero lo he descubierto por casualidad 100% No sabía que esto existía Si es un bug conocido Si no Que alguien lo diga Que es un bug que existe A lo mejor se podría aprovechar Para algún speedrun Aunque es complicado hacerlo Aunque si lo he podido repetir Hay que engancharse al bordecico justo Hay que buscar el pixel mágico Casi Está por ahí Me movió para el lado ¿Esto ocurría en el juego normal? No me suena de nada Mucha paciencia Si de todas formas hay que tener paciencia Para pasárselo a lo normal Ya que estoy Me aprovecho de bugs del juego Esto es Uso creativo de mecánicas del juego Uff En alguna parte Esto va a ser cansino del to Pero Siento que he descubierto una cosa Que a lo mejor Puede que no se sepa Si es posible Es legal Pues eso Ah joder A lo mejor más para adelante Pero hay que agarrar Uy Pensaba que lo tenía Nah Muy ¿Cómo lo he conseguido hacer dos veces antes Y que ahora no me salga? A lo mejor tengo que estar mirando para la izquierda A lo mejor es un factor Porque lo que ocurre a la vez Es que intenta agarrarse Y la plataforma intenta echarte para el lado Porque es una plataforma también Esto es lo que ocurre Que la plataforma intenta echarme para el lado Pero a la vez consigo agarrarme Y entonces me quedo en Matrix Flotando Que aún así Los pinchos ocupan toda la estructura Del De De lo ancho de la partida Así que tampoco le puedo sacar muchísimo provecho Ah No lo voy a volver a conseguir Lo pude repetir antes Pero Ahora no estamos inspirados Esto Si Antes estábamos progresando poco Ahora ya Es el Sumun No Oh Venga Si sabes que quieres La alternativa es tener que enfrentarse legalmente Contra esos pinchos que se mueven cada vez más rápido Así que tú sabrás Esto literalmente es más lento De todas formas conseguir agarrarse Que hacerse lo normal Así que es un bug que no se puede aprovechar para nada En realidad Para ningún speedrun ni nada Pero La cosa es que existe Alguna utilidad tendrá Me pregunto si servirá esto también para poder atravesar alguna pared Y salirse de los límites de la partida Porque es una posibilidad Que estoy dispuesto a explorar A consta De no avanzar absolutamente nada hoy Seguro que es un bug conocido Dudo que haya descubierto yo una cosa nueva Sobre todo tantos meses después de la salida del juego ¿Cómo lo he hecho? ¿Me movía a la hora de saltar o...? Creo que no lo voy a poder replicar Ha sido una cosa... Han arreglado el juego en directo efectivamente Mientras estaba yo aquí Exploiteando las cosas Ahora no estoy seguro De cómo lo he conseguido antes Dos veces Y la primera por accidente Lo han parcheado justo Qué cabrones Está el bug en YouTube O sea que sí que se conoce Ya digo Lo he descubierto 100% de casualidad Creo que a lo mejor Tengo que mirar para el frente Me parece que el juego Me intenta empujar más Fuera de la plataforma ¿Hay algún pixel mágico Que sea conocido Para poder replicarlo? Dios mío Ahora no lo consigo hacer Ni para Dios Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí el pixel Una vez para echar un bug en GTA Online Mientras lo hacía No puede ser Pero vamos Lo dudo mucho No voy a poder Me voy a tener que dar por vencido Tendré que pasarme esto legalmente Como la gente que se pasa cosas legalmente Pero Ya vimos en lo de la cuerda Que Pasarse las cosas legalmente Es opcional A lo mejor Me voy a poner más en la esquina Porque en la esquina Hay más probabilidad de que Me eche O para un lado O para atrás Quiero explorar los límites De la partida No voy a poder Me voy a tener que dar por vencido Pero no quiero rendirme Que lástima Ya no estamos haciendo absolutamente nada hoy Ahora que he descubierto esto Ya tengo entretenimiento Para todo el día Pero no Debería terminar esta partida De verdad Debería De verdad Un par de intentos más Habéis puesto por ahí El vídeo del bug ya Pero no me voy a poner a verlo Mientras estoy jugando a la vez De todas formas O sea Sé cómo hacerlo Técnicamente Lo he hecho Dos veces Pero Ahora Ya no va a colar Tiene que haber alguna forma De prepararlo mejor Para hacerlo siempre seguro Pero Una vez más No Tengo que intentar saltar Y moverme después Tal vez Yo creo No voy a poder No voy a poder Ha sido una cosa De casualidad Un par de veces Y ya está Vídeo de eso Has intentado hacer el bug Más horas hemos perdido En otras cosas Dejarme De entretenerme Esto es Así es como me entetengo yo Buscándole juegos a las Fallos a las cosas Saltando hacia la izquierda Y llegando al borde Seguramente Si te dejas caer En cierto punto Con Mantenerlo Se puede hacer Creo que tengo Una forma De hacerlo Bastante fiable Quedarse en el medio De la plataforma Dejarse caer Todo a la izquierda Y saltar Veis Solo hay que creer En el poder De las cartas A ver Simplemente Voy a hacer así Ahora va a ser Mucho más fácil No tengo por qué Seguir las normas De la plataforma Puedo quedarme Enganchado en la nada Y luego intentaré Explorar los límites De la partida Esto no ha terminado Perdí la máscara Pero bueno Esto no ha terminado Vale Tengo que caer al suelo Coño Esto es un teletransporte Al otro mundo Ya ni me acordaba Por qué estaba aquí No te quedes colgado No si ya Buen trofeo Buen nombre para el trofeo No podía ser más oportuno Me acabo la bebida Tengo que recargar Ha merecido la pena Totally Fly No totalmente Sácate eso de ahí Por favor Ah Sí Uh Ah Coco No tengo mucho tiempo Cortes casi ha terminado La nueva estación espacial Hay algo raro En sus extractos Cuidado con los trucos ¿De quién es esa voz? Esa dobladora La he oído en alguna otra cosa Lo cual es Perfectamente posible Pero ¿De quién es? De todas formas Hay que volver a esta partida Eventualmente Así que volveré a intentar Lo de quedarme enganchado En la nada Qué demonios Las luciérganas aliadas Iluminarán tu camino Oh Esto es como lo de Como lo de Las partidas de oscuridad ¿A qué sí? Hoy hemos aprendido Que los tramposos Sí que ganan a veces Es lo que importa Aunque al final Perdí la máscara Ok Sí Tiene pinta de ser Partida de oscuridad Vale Y tiene pinta de ser Difícil porque es Extra especial Así que es secreta Pero no me vendría mal Conseguirlo Ah Vosotros os tengo que matar Deslizándoos Que nunca me Deslizándome Que nunca me acuerdo No he llegado a hacerse salto Deslizarse más Siempre es la solución Y los tramposos A veces sí que ganan Así que eso No perdéis la esperanza Si no funciona la primera Podéis seguir haciendo trampas Hasta que funcione Así que nunca sabré Cómo se hace esa parte Legalmente Pero tampoco sé Cómo se hace el puente Así que Tampoco es ninguna novedad Siempre hay formas De usar chetos Que desconocías Intentaré conseguir Todas las cajas Ya que estamos Hablando de cajas Bonitas cajas Tienes ahí detrás Por Dios Casi la fastidio Checkpoint ¿Tenemos vidas? No No tengo una gran cantidad De vidas Pero bueno Espero que si me pegan No pierda la luciérgana Porque son luciérganas También Igual que los murciégalos Vale O sea Las he visto Más difíciles No parece Extremadamente Complicada Pero la luciérgana Esta la voy a perder Sin duda ya Y ahí se iba Y marisoplas También Oh Fase extra Con luciérganas Y esta Sigue su propio ritmo Tiene su propia agenda Oye No te vayas Es fase especial No se perdió en vidas No pasa nada Adelante siempre con arte Venga Yo voy a continuar Pa'lante Porque Aquí metes un acelerón Importante Joder Saltan las nitros Putas nitros Que saltan Da igual No nos jugamos vidas Vamos a terminar este Y lo dejaremos ya Porque he saltado tan pronto Porque he saltado tan pronto Lo dejaremos ya por hoy Al final no he Ha habido jefe Pero ha habido bugs Así que Ha habido exploits Del juego Así que también Cuenta para algo Verdad Estúpida nitro Me cae en regular Solamente Creo que la solución Va a ser hacer esto Sí TNT Tengo que explotarte Y tengo que esperar Esperar un poquito más Además No inmediatamente Tirar hacia mi perdición Todos los fallos Posibles En todas las zonas Posibles Esa es Ese es el camino Espérate Luz Ciergana Te has cargado TNT Ya pero quería llegar Al siguiente boss También Pero Va a ser que no Adiós luz Me despido de ti Pero se puede medio ver el nivel No está oscuro del todo Vale No No era para tanto Pensaba que se iba a oscurecer Literalmente Negrura total Sin poder ver nada Me faltan dos cajas Que eran dos nitros Así que está hecho Continuemos Buen trabajo Poco a poco La luz Se me va a ir Enseguida Y ahí se va No te vayas Vuelve Puedo medio ver Vale ¿Tú estás aquí por algo? No Oh Merece la pena De hecho Creo que ya está De hecho ya está Vale No era para tanto Mucho peor Era la fase En el Crash 1 De la oscuridad Que también hemos superado Y así que hemos empezado Con oscuridad Y terminado con oscuridad Merece la pena Lo dejamos por hoy A lo mejor mañana Overwatch No lo sé Me está empezando a apetecer Jugar alguna otra vez De nuevo Overwatch Pero está interesante Crash Bandicoot Ya podemos avanzar A veces Ya están las gemas De colores conseguidas En ambos juegos Así que Ya veremos lo que hago No estoy seguro todavía Lo que hacían esos niveles Es subir El brillo de la televisión Mi televisión O sea El monitor Con el que juego Esto es oscuro Así que No podría Pero bueno O sea Creo que no haría nada Pero bueno Bien Maravilloso Sin contar Los contrarreloj Pero los contrarreloj No cuentan Volvamos al piso Donde tenemos que estar Y guardo ahí Y lo dejamos ahí Sube para arriba Y entonces nos queda Puede que el próximo día A lo mejor Que a lo mejor Será el miércoles No perdón Hoy es martes Hoy es martes A lo mejor será jueves En lugar del miércoles Pensaba que era lunes No sé por qué No, espérate un momento ¿Este es el último bloque? No ¿Cuántos niveles hemos superado? Un momentito Que no sé en qué piso vivo No Este es el segundo piso Estamos por el cuarto piso Vale Ya me ha quedado claro Me he imaginado un piso O más entre medias No sé por qué Estamos en el cuarto bloque Nos faltaría tres niveles Del bloque Mentira Hay que repetir el último nivel Porque no hemos llegado Al final de verdad Pero el cristal está conseguido Pero también habría que conseguir La gema Habría que volver a empezar Este nivel de nuevo Y hacer cuatro niveles Jefe Pero este ya nos lo medio Sabemos Así que no pasa nada Y cinco niveles más Y jefe Pero también hay que conseguir Gemas en el primer Crash Bandicoot Ya veremos Lo que hacemos A lo mejor vuelvo a conseguir Gemas en el Crash Bandicoot 1 Pero en el Crash 2 Como estamos avanzando Pero vienen los niveles Más difíciles Así que Tal vez Crash 1 El próximo día Ya veremos Pero ahora sí que guardar Con cuadrado Por algún motivo Que desconozco 63% Ya empieza el porcentaje A subir Tenemos bastantes más Gemas normales Así que eso es un avance Y tenemos todas las de colores Ya Así que podremos conseguir Muchas gemas Así que seguramente Volvamos a Crash 1 Y completemos Esas gemas normales Que faltan Y después Volvamos a Crash 2 Y continuemos con el juego Haremos el final malo Sin todas las gemas Pasaremos a Crash 3 Y luego volveremos Al Crash 2 A hacer las gemas Que faltan Que serán poquitas Y desbloquear El final bueno también Esa es mi idea En principio Y si no El Crash 2 De una completamente Con las gemas Para empezar Y vemos el final bueno Directamente Y pasamos al Crash 3 Pero ya será más adelante A lo mejor está siendo Mucho Crash muy seguido Ya está Lo dejamos por hoy Hemos guardado Definitivamente Pues nada El próximo día Más Pero puede que haya Overwatch entre medias Algún día Ya veremos Depende de como me despierte Mañana y diga Que me apetece O más bien Cuando vuelva de comer Pero vamos Que sí Pues eso El próximo día más Nos vemos entonces Adiós 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 ¡Gracias!